Aevan Bogot Slam Capítulo 1 Cuando la madre sujetó la mano de su hijo, la encontró fría. Mientras avanzaban apresuradamente por la calle, su temor se manifestaba en forma de una pulsación que se transmitía de su mente a la de su hijo. Otros cien pensamientos llegaban a su cerebro procedentes de la muchedumbre que desfilaba a su lado y del interior de las casas ante las cuales pasaban. Pero solo los pensamientos de su madre llegaban a él en una forma, clara, coherente, y atemorizados. Nos siguen, yo o mi le telegraciaba su cerebro. No están seguros, pero sospechan. Nos hemos arriesgado con demasiada frecuencia viniendo a la capital, aunque esta vez tenía esperanzas de enseñarte la forma eslan de entrar en las catacumbas donde está oculto el secreto de tu padre. Yo o mi, si ocurre algo, ya sabes lo que debes hacer. Lo hemos practicado con bastante frecuencia. Y no tengas miedo, yo o mi, no te inquietes. Puedes no tener más que 9 años, pero eres tan inteligente como un ser humano normal de 15. No tengas miedo. Algo fácil de aconsejar, pensaba yo o mi, ocultándole su pensamiento. Si su madre supiese que le ocultaba algo, que había un secreto entre ellos, no le hubiera gustado, pero había cosas que tenía que ocultarle. No debía saber que también tenía miedo. Todo aquello era nuevo y emocionante. Era una emoción que experimentaba cada vez que salían del tranquilo suburbio de donde vivían para venir al corazón de Centrópolis. Los vastos parques, los kilómetros y kilómetros de rascacielos, el tumulto de la muchedumbre, le parecían siempre más maravillosos de lo que su imaginación se había figurado. Allí estaba la sede del gobierno. Allí vivía, por decirlo así, Kier Grey, dictador absoluto de todo el planeta. Hacía ya mucho tiempo, centenares de años, que los Slan habían dominado Centrópolis durante su breve periodo de ascendencia. Yo o mi, ¿no sientes su hostilidad? ¿No puedes sentir las cosas a distancia, todavía? Yo o mi se estremeció. Aquella especie de vaga sensación que emanaba de la muchedumbre que pasaba por su lado se convertía en un torbellino de miedo mental. Sin saber de dónde, llegaba a él el terrible pensamiento. Dicen que a pesar de todas las precauciones todavía hay Slan's en la ciudad. La orden es darles muerte a primera vista. Pero, ¿no es eso peligroso? Dijo un segundo pensamiento, sin duda una pregunta formulada en voz alta, si bien yo o mi solo captó la idea mental. Una persona perfectamente inocente puede ser muerta por error. Por esto raras veces los matan a primera vista. Tratan de capturarlos y los examinan. Sus órganos internos son diferentes de los nuestros, ya lo sabes, y en la cabeza hay. Yo o mi, ¿no los sientes? Están a una manzana detrás de nosotros, en un gran coche. Esperan refuerzos para acercarnos. Trabajan a prisa. No captas sus pensamientos, yo o mi. No podía. Por muy intensamente que tratase de concentrarse, solo conseguía sudar. En esto las maduras facultades de su madre sobrepasaban sus precoces instintos. Ella podía suprimir distancias y convertir tenues vibraciones en imágenes coherentes. Hubiera querido volverse, pero no se atrevía. Tenía que hacer un esfuerzo con sus pequeñas, aunque ya largas piernas, para seguir el paso de su madre. Era terrible ser pequeño, inexperimentado y joven, cuando su vida requería la fuerza de la madurez, la vigilancia de un eslan adulto. Los pensamientos de su madre penetraban a través de sus reflexiones. Hay algunos delante de nosotros, y otros que cruzan la calle, yo o mi. Tienes que seguir adelante, querido, no olvides lo que te he dicho. No vives más que para una cosa, para hacer posible a los eslan llevar una vida normal. Creo que tendrás que matar a nuestro gran amigo Kier Grey, aunque esto represente tener que entrar en el gran palacio en busca suya. Recuerda que habrá mucho barullo, gritos y confusión, pero conserva tu cabeza. Buena suerte, yo o mi. Y yo o mi. Y no se dio cuenta de que el tono de sus pensamientos había cambiado. El miedo había desaparecido. Una apaciguadora tranquilidad invadía su cerebro, calmando sus excitados nervios, atenuando el latir de sus dos corazones. Mientras yo o mi se metía tras el ámparo ofrecido por un hombre y una mujer que pasaban por su lado, tuvo tiempo de ver unos hombres que se lanzaban sobre la alta figura de su madre, pese a su aspecto completamente normal y humano, con sus pantalones y su blusa roja, y el cabello recogido en un pañuelo anudado. Los hombres, vestidos de paisano, cruzaban la calle con la sombría expresión de lo desagradable de la tarea que tenían que llevar a cabo. Lo odioso de todo aquello, del deber que debían cumplir, se coaguló en una idea que saltó al cerebro de yo o mi en el mismo momento en que todos sus pensamientos se concentraban en su fuga. ¿Por qué tenía él que morir? ¿Por qué tenía que hacerlo su madre, tan maravillosa, sensible e inteligente? Todo aquello era un terrible error. Un coche reluciente como una bella joya bajo el sol pasó raundo por el borde de la acera. Yo o mi o y o la voz ronca de un hombre gritar, dirigiéndose a él. Para. Allí está el muchacho. Que no escape. Cogedlo. La gente se detenía a mirar. Él sentía el torbellino de sus pensamientos, pero había dado ya la vuelta a la esquina y corría velozmente por Capital Avenue. Vio un coche que arrancaba de la acera y aceleró su marcha. Sus dedos anormales se agarraron al parachoques trasero y se instaló en él mientras el coche iba ganando velocidad por entre el barullo del tránsito. De alguna fuente desconocida llegó a él el pensamiento. Buena suerte, yo o mi, porque durante nueve años su madre lo había educado para este momento. Pero se le hizo un nudo en la garganta al responder. Buena suerte, madre. El coche iba demasiado a prisa, los kilómetros se sucedían velozmente. La gente se detenía para mirar a aquel muchacho en aquella peligrosa situación, agarrado al parachoques posterior del automóvil. Yo o mi sentía la intensidad de sus miradas, las ideas que brotaban en sus cerebros y se transformaban en agudos gritos. Gritos dirigidos al chofer, que no los oía. Veía en su mente los transeúntes meterse en los teléfonos públicos y telefonear a la policía que había un muchacho agarrado al parachoques de un auto. Yo o mi esperaba ver de un momento a otro una patrulla avanzar al lado del automóvil y ordenarle detenerse. Asustado, concentró sus pensamientos ante todo en los ocupantes del coche. Captó dos vibraciones cerebrales. Al captarla se estremeció, y estuvo a punto de dejarse caer al pavimento. Lo miró, y volvió a cerrarse al parachoques, asustado. El pavimento era algo terrible y borroso, deformado por la velocidad. Sin quererlo, su cerebro se puso en contacto con el de los ocupantes del coche. La mente del chofer estaba concentrada en la conducción. Una vez pensó, como un destello, en la pistola que llevaba en la funda sobaquera. Se llamaba Sam Enders y era el chofer y guardia de corps del que iba sentado a su lado. John Peddy, el jefe de la policía secreta del todopoderoso Kier Grein. La identidad del jefe de policía penetró en el cerebro de Yoomi como un shock eléctrico. El notorio persecutor de los Slam estaba arrellado en su asiento, indiferente a la velocidad del coche, la mente absorbida en una apacible meditación. Una mente extraordinaria. Imposible leer en ella otra cosa que unas leves pulsaciones superficiales. Yoomi se dijo, atónito, que no era como si John Peddy disimulase conscientemente sus pensamientos, sino que sin duda alguna había en su mente una reserva tan secreta y segura como la de cualquier Slam. Y no obstante era diferente. Sus acentos revelaban claramente un carácter implacable, una mente brillante, fuertemente educada. Subitamente Yoomi captó el final de un pensamiento que alteró la calma de John Peddy, traído a la superficie como por un arranque de pasión. Tengo que matar a esta muchacha Eslan, Kathleen Layton. Es la única manera de socavarle el terreno a Keir Gray. Yoomi hizo un frenético esfuerzo por seguir el pensamiento, pero estaba ya fuera de su alcance, en las sombras. Pero tenía el indicio. Una muchacha llamada Kathleen Layton tenía que morir para socavarle el terreno a Keir Gray. Jefe, dijo el pensamiento de Samenders, quiere conectar este interruptor. La luz roja señala alarma general. Que alarmen lo que quieran, pensó la mente de John Peddy, indiferente, punto. Esto está bien para los corderos. Quizás sería mejor ver de qué se trata, insistió Samenders. El coche moderó ligeramente la marcha y Yoomi, que había llegado a un extremo del parachoques, esperaba ansioso el momento de poder saltar. Sus ojos, asomándose por entre el coche y el guardabarros, solo vieron la línea gris del pavimento, duro y amenazador. Saltar al suelo era darse un serio golpe contra el asfalto. En aquel instante un chorro de pensamientos de Ender sacudió a su cerebro, mientras el del chofer recibía el mensaje de alarma general. A todos los coches de Capital Avenue y sus alrededores, detengan a un muchacho presuntamente es la llamada Yoomi Cross, hijo de Patricio Cross. La señora Cross ha sido muerta hace 10 minutos en la esquina de Main y Capital. El muchacho se encaramó al parachoques de un auto que salió a toda velocidad. Comuniquen noticias. Escuche esto, jefe, dijo Samenders. Estamos en Capital Avenue. Será mejor que nos detengamos y ayudemos a buscar. Hay 10 mil dólares de recompensa por cada Slam. Los frenos lanzaron un chirrido. El coche frenó con una violencia que aplastó a Yoomi contra la parte trasera de la carrocería, y en el momento en que se detenía saltó al suelo. Salió corriendo, esquivando a una mujer vieja que lo agarró del brazo con la avaricia pintada en el rostro. Se encontró en un terreno vacío más allá del cual se elevaban una larga serie de altos edificios de cemento que formaban parte de una inmensa factoría. Un feroz pensamiento que brotó del coche llegó a su mente. Enders, se da cuenta de que hace 10 minutos que salimos de Avenue y Main Street. Ese muchacho, allá va. Tire, tire, idiota. La sensación del gesto de Ender sacando su revólver llegó tan viva a la mente de Yoomi que sintió el roce del metal con el cuero en su cerebro. Le pareció incluso verlo apuntar cuidadosamente, tan clara fue la impresión mental que franqueó los 50 metros que los separaban. Yoomi dio un salto de costado y el revólver disparó con un plop ahogado. Tuvo la leve sensación de un golpe y, saltando unos cuantos escalones, se encontró en el interior de un vasto almacén iluminado. De lejos llegaron a él vagos pensamientos. No se preocupe, jefe, ya lo cansaremos. No diga tonterías. No hay ser humano capaz de cansar a un eslan. Aparentemente, comenzó a dictar órdenes por radio 2 puntos. Tenemos que rodear todo el distrito por la calle 57. Concentren toda la policía y soldados disponibles para. Cuán confuso se estaba poniendo todo. Yoomi se tambaleaba por un mundo turbio, dándose cuenta únicamente de que, a pesar de sus fatigados músculos, era todavía capaz de correr doblemente veloz que cualquier hombre normal. El vasto almacén era un mundo de luz atenuada, lleno de relucientes objetos en forma de cajas que se perdían en la remota semioscuridad. Los apacibles pensamientos de unos hombres que removían las cajas, a su izquierda, llegaron por dos veces a su cerebro. Pero ninguno de ellos se daba cuenta de su presencia ni del tumulto de la calle. Lejos a su derecha vio una abertura luminosa, una puerta, y se dirigió hacia ella. Llegó a la puerta, sorprendido de su cansancio. Tenía los músculos estenuados y parecía que algo pegajoso se adhiriese a su costado. Su mente estaba también agotada. Se detuvo y se asomó a la puerta. Vio una calle muy diferente de Capital Avenue. Era un callejón sucio, de maltrecho pavimento, con unas casas con las paredes de cal, construidas hacía quizá 100 años. El material era prácticamente indestructible, pero sus imperecederos colores, brillantes aún como el día de su construcción, acusaban sin embargo los ultrajes del tiempo. El polvo y la suciedad se había pegado como una sanguijuela a la brillante superficie de las paredes. La hierba estaba mal cuidada, y por todas partes se veían montones de trastos viejos y basura. La calle parecía desierta. Procedente de los órdidos alojamientos llegó a él un vago susurro de pensamientos, pero estaba demasiado cansado para cerciorarse de que procedían únicamente de allá. Yomi se inclinó sobre el borde de la plataforma del almacén y saltó a la calle. La angustia que lo dominaba hizo doloroso un salto que en otras circunstancias le hubiera sido tan fácil dar, y el golpe le hizo estremecerse hasta los huesos. Echó a correr por aquel mundo sombrío de la calle. Trató de aclarar sus ideas, pero fue inútil. Sus piernas parecían de plomo, y no vio a la mujer que lo miraba desde la veranda hasta que le tiró un estropajo que pudo evitar agachándose al ver a tiempo su sombra. 10.000 dólares, gritaba la mujer, corriendo tras él, punto. La radio ha dicho 10.000 dólares. Y es mío, ¿lo oís? Que nadie lo toque. Es mío. Yo lo he visto primero. Yoomi se dio cuenta de que estaba gritando a otras mujeres que empezaban a salir de la casa. Gracias a Dios, los hombres estaban ocupados en su trabajo. El horror de aquellas mentalidades de ave de rapiña se apoderaba de él mientras corría por entre las dos hileras de casas, se estremeció ante el sonido más horrible del mundo, el estridente clamor de voces, de un pueblo desesperadamente pobre arrancado a su letargo por la visión de una riqueza superior a todo sueño imaginable de codicia. Se apoderó de él el miedo de ser acribillado por escobas, atizadores y demás adminículos caseros, de verse hecho pedazos, destrozado, sus huesos aplastados, su carne desgarrada. Dando la vuelta se dirigió hacia la parte posterior de la casa, seguido siempre por la horda enfurecida. Yoomi sentía su nerviosismo y los temerosos pensamientos que zumbaban por sus mentes. Habían oído contar historias que quizá podían más que su deseo de poseer 10.000 dólares. Pero la presencia de la multitud daba ánimos a los individuos. La multitud seguía avanzando. Salió a un pequeño patio en uno de cuyos lados había un montón de cajas formando una masa oscura, más alta que él, medio borrosa a pesar de la luz del sol. Bajo el impulso de una idea que acudió a su turbada mente, un instante después trepaba por el montón de cajas. El dolor del esfuerzo fue como si unos dientes le mordiesen el costado. Buscó febril por entre las cajas, y medio se agachó y medio se cayó en un espacio abierto entre dos viejas canastas que llegaba al suelo. En medio de aquella casi total oscuridad, pudo ver un espacio más oscuro todavía en la pared del edificio. Avanzó las manos y encontró los bordes de un orificio hecho en el muro. Un momento después se había deslizado por él y yacía estenuado sobre el suelo húmedo del interior. Algunas piedras se le clavaban en el cuerpo, pero de momento estaba demasiado agotado, para darse cuenta de nada, casi sin respirar, mientras la muchedumbre seguía aullando en la calle, buscándolo frenéticamente. La oscuridad era una sensación tan calmante como las palabras de su madre poco antes de decirle que la dejase. Alguien subió por una escalera y aquello le dijo dónde se encontraba, en un pequeño espacio subterráneo detrás de la escalera posterior del edificio. Se preguntó cómo debió producirse aquel agujero en la pared. Echado allí, con el frío del miedo, se acordó de su madre, muerta ya, según lo que había dicho la radio. Muerta. Ella no hubiera tenido miedo, desde luego. Recordaba muy bien que siempre había suspirado por el día en que se reuniría con su difunto marido en la paz de la tumba. Pero tengo que educarte primero, yo o mí. Sería tan fácil, tan delicioso renunciar a la vida. Pero tengo que vivir hasta que hayas salido de la infancia. Tu padre y yo no hemos vivido más que para esta intención, y hubiera sido todo trabajo perdido si no estuvieses tú aquí para llevarlo adelante. Alejó estas ideas, porque sentía un dolor en la garganta al pensar en ellas. Su mente no estaba ya tan confusa. El corto descanso debió sentarle bien. Pero esto le hacía las piedras más dolorosas y difíciles de soportar. Trató de mover el cuerpo, pero el espacio era demasiado estrecho. Su mano se movió automáticamente e hizo un descubrimiento. Lo que le molestaba no eran trozos de roca, sino de cal del rebozo que había caído de la pared cuando hicieron el agujero por el que se había metido. Era curioso pensar en aquel agujero y darse cuenta de que alguien más, alguien de fuera, estaba pensando en el mismo agujero. La impresión de aquel pensamiento que venía del mundo exterior fue como si una llama viva lo abrazase. Sorprendido, trató de aislar el pensamiento y la mente que lo producía. Pero había demasiadas mentes a su alrededor, demasiada excitación. Soldados y policías atestaban la calle, registrando casa por casa, edificio por edificio. Una vez, por encima de la confusión de pensamientos, captó la clara y fría reflexión de John Peddy. Dice usted que ha sido visto aquí por última vez. Ha dado la vuelta a la esquina, dijo una mujer coma, y ha desaparecido. Con los dedos temblorosos, Yoomi comenzó a desmenuzar el cascote del suelo húmedo, y haciendo un esfuerzo por calmar sus nervios, empezó a rellenar el hueco usando el yeso húmedo con cemento. El trabajo, se daba cuenta sin embargo con angustia, no resistiría un examen minucioso. Mientras trabajaba sentía con toda claridad el pensamiento de la otra persona que estaba cerca de él, allá afuera, mezclado con todas las ideas que galopaban por su cerebro. Pero ni una sola vez el pensamiento de aquella otra persona se fijó en el agujero. Yoomi no podía decir si era hombre o mujer. Pero estaba allí, como la malvada vibración de un cerebro torturado. El pensamiento seguía allí, cerca de él, cuando la muchedumbre empezó a retirar las cajas asomándose por entre ellas, y después, lentamente, los gritos fueron desvaneciéndose y la pesadilla de los pensamientos fue alejándose. Los perseguidores lo buscaban por otra parte. Durante largo rato Yoomi pudo oírlos, hasta que finalmente la vida fue tranquilizándose y supo que la noche se acercaba. Pero la excitación del día estaba todavía en la atmósfera. Un susurro de ideas salía de las casas, la gente pensaba, discutía lo ocurrido. Al final se atrevió a no esperar por más tiempo. La mente que sabía que él estaba en aquel agujero, y no había dicho nada, estaba allí, en alguna parte. Era una mente malvada que lo llenaba de siniestra premonición y le hacía ver la urgencia de alejarse de allí. Con los dedos todavía temblorosos, pero rápidos, empezó a retirar los trozos del cascote. Después, entumecido aún por la larga inmovilidad, salió cautelosamente de su escondrijo. Le dolía todo el cuerpo y la debilidad turbaba su mente, pero no se atrevió a retroceder. Trepó lentamente hasta lo alto de las cajas y, deslizándose por ellas, sus piernas iban acercándose al suelo cuando hoy llega a rápidos pasos, y la primera sensación de la persona que lo había estado esperando penetró en él. Una mano frágil agarró su tobillo y la voz de una mujer anciana dijo triunfalmente. Está bien. Ven con Granny. Granny se ocupará de ti. Granny es buena. Siempre supo que tenías que haberte metido en este agujero, pero los demás ni tan solo lo sospecharon. Oh, sí, Granny es buena. Granny se marchó pero ha vuelto, porque sabe que los Slam pueden leer el pensamiento y trató de pensar solo en la cocina. Y te ha engañado, ¿verdad? Ya lo sabía. Granny se ocupará de ti. Granny odia también a la policía. Con una oleada de desfallecimiento, Yoomi reconoció a la rapaz vieja que lo había intentado agarrar cuando huía del auto de John Pedy. Sí, aquella rápida y única mirada dejó impresa en su mente la imagen de la bruja yriega ahora, era tal el horror que emanaba de ella, tan malvadas eran sus intenciones, que Yoomi lanzó un grito y le dio una patada. El grueso palo que la vieja llevaba en la mano libre cayó sobre él antes de que se hubiese dado siquiera cuenta de que llevaba tal arma. El golpe fue formidable. Sus músculos se estremecieron frenéticamente. Su cuerpo cayó al suelo. Sintió que le ataban las manos y que lo arrastraban. Finalmente, fue subido a un viejo carricoche y lo cubrieron con unas ropas que olían a sudor de caballo, a petróleo y a cubos de basura. El vehículo avanzó por el tosco pavimento de la callejuela y, entre el chirrido de las ruedas, Yoomi pudo captar la risa de mofa de la vieja. ¿Qué tonta hubiera sido Granny de dejar que te cogiesen los demás? 10.000 de recompensa. Jamás me hubiera tocado un centavo. Granny conoce el mundo. En otros tiempos fue una actriz famosa, pero ahora es tan solo una vieja harapienta. Jamás le hubieran dado 100 dólares, y menos aún 200 a una vieja harapienta que recoge los huesos por el suelo. Pero ahora se llevará todo el premio. Granny les enseñará lo que es posible hacer con un joven slam. Granny le sacará una pequeña fortuna al diablillo ese. Capítulo 2 Ya estaba otra vez allí aquel repugnante muchacho. Kathleen Layton se puso rígida, a la defensiva. No había manera de huir de él a aquella altura, a más de 100 metros en lo alto del palacio. Pero después de aquellos largos años de vivir siendo la única muchacha Slan entre tantos seres hostiles, era capaz de enfrentarse con cualquiera, incluso con David Insmore, que tenía como ella 11 años. No se volvería. No le daría la menor indicación de que sabía que se acercaba a ella por aquel ancho corredor de cristales. Rígida, alejó su pensamiento de él, manteniendo el mínimo contacto necesario para evitar que se acercase a ella por sorpresa. Tenía que seguir contemplando la ciudad, como si él no estuviese allí. La ciudad se extendía ante sus ojos con su gran número de casas y edificios, cambiando lentamente de color bajo la luz mortecina del crepúsculo. Más allá aparecía la gran llanura verde oscuro, y en aquel mundo casi sin sol, el agua normalmente azulada del río que circundaba la ciudad parecía negra, sin brillo. Incluso las montañas del remoto horizonte habían adquirido un tono sombrío que armonizaba con la melancolía que invadía su alma. Ja, ja, haces bien en fijarte en todo esto. Es la última vez que lo verás. La voz discordante atacó sus nervios como un ruido sin significado. Tan fuerte fue la sensación de unos sonidos totalmente ininteligibles que durante un momento el sentido de las palabras no penetró en su conciencia. Después, casi a pesar suyo, se volvió, enfrentándose a él. La última vez. ¿Qué quieres decir? En el acto se arrepintió de lo que había hecho. David Innsmore estaba a menos de dos metros de ella. Vestía unos largos pantalones de seda verde y una camisa amarilla con el cuello abierto. Su rostro infantil, con su expresión de yo soy un tipo duro y los labios torcidos con un gesto de desdén, decían claramente que el nuevo hecho de haberse dado cuenta de su presencia era una victoria para él. Y, sin embargo, que pudo inducirlo a decir una cosa como aquella. Era difícil creer que lo hubiese inventado. Cacelín sintió el vehemente impulso de indagar pero, encogiéndose de hombros, desistió. Penetrar en su cerebro, en el estado en que se encontraba, le causaría un malestar que duraría un mes. Hacía ya tiempo, meses y meses, que se había aislado de todo contacto con la corriente de pensamientos humanos, odios y esperanzas, que convertían aquel palacio en un infierno. Era mejor que despreciase una vez más a aquel muchacho, como lo había despreciado siempre. Le volvió la espalda sin prestarle la menor atención, pero hoy griega o su voz gangosa y desagradable que repetía. Sí, sí, la última vez. Eso he dicho, y lo pienso. Mañana cumples 11 años, ¿verdad? Cacelín no respondió, fingiendo no haberlo oído. Pero una sensación de catástrofe se apodero de ella. Había demasiada maldad en aquella voz, demasiada certidumbre. ¿Era posible que durante los meses que ella conservó su mente aislada de los pensamientos de los demás se hubiesen tramado aquellos horrendos planes? ¿Era posible que hubiese cometido un error al aislarse, encerrándose en un mundo suyo propio, y que ahora el mundo real llegase a ella a través de su protectora armadura? La voz de David Innsmore proseguía. ¿Te creías inteligente, verdad? Pues no te lo parecerá tanto mañana, cuando te maten. Quizá no lo sepas, pero mamá dice que por el palacio corre la voz de que cuando te trajeron aquí, el señor Kier Grey tuvo que prometer al consejo que te haría matar el día que cumplieses 11 años. Y no creas que no lo van a hacer, además. El otro día mataron a una mujer Slan por la calle, ya lo sabes. ¿Qué te parece todo esto, eh, ya que eres tan lista? ¿Estás, loco? Las palabras salieron solas de sus labios. No se dio casi cuenta de haberlas pronunciado, porque no eran lo que pensaba. Estaba convencida de que decía la verdad, porque se amoldaban al odio que todos le tenían. Era tan lógico que le pareció haberlo sabido siempre. Era curioso, lo que más llenaba la mente de Kathleen era que hubiese sido la madre de David a que le hubiese dicho aquello. Recordaba aquel día, tres años antes, en que el muchacho la había agredido delante de los tolerantes ojos de su madre. ¿Qué de gritos, qué de patadas y golpes había habido cuando ella lo mantuvo a raya hasta que la ultrajada madre se abalanzó sobre ella gritando y amenazándola con lo que iba a hacerle a una sucia y viperina Slan? Y entonces, súbitamente, la aparición de Kier Grey, fuerte, alto, autoritario, y la señora Dinsmore rebajándose ante él. Si yo estuviese en tu lugar no pondría la mano sobre esta muchacha. Kathleen Layton es propiedad del estado, y éste dispondrá de ella a su debido tiempo. En cuanto a tu hijo, se ha llevado lo que todo desvergonzado se merece, y espero que la lección le haya servido de algo. Como se había emocionado ella ante aquella defensa. Y desde entonces había clasificado a Kier Grey en otra categoría distinta de los demás seres humanos, pese a las terribles historias que sobre él corrían. Pero ahora sabía la verdad y comprendía lo que había querido decir con sus palabras, y el estado dispondrá de ella. Salió de su amarga concentración con un sobresalto y observó que en la ciudad se había producido un cambio. La gran masa urbana había encendido sus millones de luces, alcanzando su pleno esplendor nocturno. Ante ella se extendía ahora la maravillosa ciudad, perdiéndose en la lejanía como una imagen soñada de refulgente magnificencia. Cuanto había suspirado por ir un día a aquella ciudad y poder juzgar por sí misma todas las delicias que su imaginación le había atribuido. Ahora, desde luego, no las vería nunca. Aquel mundo de deleites, de maravillas, permanecería eternamente ignorado para ella. Ja, ja, repetía la discordante voz de David. Fíjate bien. Es la última vez. Kathleen se estremeció. Le era imposible tolerar un segundo más la presencia de aquel asqueroso muchacho, sin decir una palabra dio media vuelta y se refugió en la soledad de su dormitorio. El sueño no venía, y debía ser tarde, porque los ruidos se habían desvanecido y la ciudad dormía ya, a excepción de los que estaban de guardia o en alguna fiesta. Era curioso que no pudiese dormir. Y no obstante se sentía más tranquila, ahora que sabía la verdad. La vida cotidiana había sido horrible, el odio de los sirvientes y la mayoría de los seres humanos era algo intolerable. Finalmente debió quedarse dormida, porque la fuerte impresión que recibió del exterior deformó el sueño irreal que estaba teniendo. Se agitó en la cama, nerviosa. Sus tentáculos de eslan, tenues pedúnculos casi dorados que brotaban entre el cabello oscuro que enmarcaba su infantil y delicado rostro, se erguían agitándose suavemente como bajo el impulso de una suave brisa. Suavemente, pero con insistencia. De repente, la amenazadora idea que aquellos sensitivos pedúnculos captaban de la noche que envolvía el palacio de Kier Grey penetró en Kathleen y la despertó, temblorosa. La idea se fijó por un instante en su mente, cruel, clara, mortal, ahogando el sueño como una ducha de agua fría. Y en el acto desapareció, tan completamente como si no hubiese existido nunca. Solo quedaba una vaga confusión de imágenes mentales que fueron borrándose, perdiéndose por la interminable serie de habitaciones del vasto palacio. Kathleen yacía inmóvil, y en lo más profundo de su cerebro vio lo que aquello significaba. Había alguien que no quería esperar hasta mañana. Alguien que dudaba de que la ejecución tuviese lugar, y quería presentarse ante el consejo con un hecho consumado. Solo existía una persona suficientemente poderosa para arrostrar las responsabilidades, John Pedy, el jefe de la policía secreta, el fanático anti-slan, John Pedy, que la odiaba con una tal violencia que incluso en aquel antro de anti-slanismo la hacía desfallecer. El asesino debía ser uno de sus esbirros. Haciendo un esfuerzo, trató de calmar sus nervios y activar su mente hasta el límite de lo posible. Pasaron los segundos y seguía yaciendo allí, buscando, en vano el cerebro cuyos pensamientos habían amenazado su vida durante un breve instante. El murmullo de los pensamientos exteriores se convirtió en un rugido dentro de su cerebro. Hacía meses que no había explorado aquel mundo de cerebros incontrolados. Había creído que el recuerdo de sus horrores no había palidecido y, no obstante, la realidad era peor que el recuerdo. Con una insistencia digna casi de la madurez, se sumergió en aquella tempestad de vibraciones mentales, haciendo un esfuerzo por aislar cada uno de los individuos. Llegó a ella una frase. Oh, Dios mío. Quiera Dios que no descubran que roba. Hoy, en las legumbres. Debía ser la esposa del cocinero, una pobre mujer temerosa de Dios que vivía en el terror mortal del día en que serían descubiertos los pequeños robos de su marido. Cacelín sentía compasión por aquella pobre mujer que yacía despierta en la oscuridad al lado de su marido. Pero no mucha compasión, porque una vez, obedeciendo a un mero instinto de maldad, al cruzarse con ella en un corredor la había abofeteado sin enviarle el menor preaviso mental. La mente de Cacelín trabajaba ahora activamente, impulsada por la sensación de premura, las ideas se iban sucediendo como en un caleidoscopio, descartándolas a medida que iban apareciendo cuando no estaban relacionadas con la amenaza que la había despertado. Era todo aquel mundo del palacio con sus intrigas, sus incontables tragedias, sus codiciosas ambiciones. Los que se agitaban en su sueño tenían pesadillas con significado psicológico, y veía a otros despiertos haciendo planes en medio de la noche. Y, súbitamente, lo sintió. Un susurro del firme propósito de matarla. Desapareció instantáneamente, como una elusiva mariposa, pero no de la misma forma. Su firme determinación era el aguijón que la desesperaba. Porque aquel breve segundo de amenazadora idea había sido demasiado potente para no ser algo real, próximo, peligroso. Era curioso ver cuán difícil era volver a encontrarlo. Le dolía el cerebro, todo su cuerpo sentía alternativamente calor y frío, y finalmente vio con claridad una imagen. Ya lo tenía. Ahora comprendía por qué su mente lo había eludido durante tanto tiempo. Sus pensamientos se habían difuminado en mil diferentes temas, sin fijarse en ninguno, captando sólo los conceptos superficiales de un fondo de pensamiento. No se trataba de John Pedil y de Kirk Gray, pues podía seguir exactamente ambas líneas de razonamiento una vez las había captado. Su presunto agresor, a pesar de toda su inteligencia, se había delatado. En cuanto entrase en su habitación, la idea se cortó. Su mente se elevaba hacia la desintegración bajo el efecto de la verdad que había aparecido ante ella. El hombre había entrado en la habitación, y en aquel mismo instante estaba avanzando de rodillas hacia la cama. Cacelín tuvo la sensación de que el tiempo se detenía, nacida de la oscuridad y de la forma como las mantas que la sujetaban, cubriendo incluso sus brazos. Sabía que el menor movimiento produciría un crujido de las almidonadas sábanas y el asesino se arrojaría sobre ella antes de que pudiese moverse, la sujetaría bajo las mantas, y la tendría a su merced. No podía moverse. No podía ver. Sólo podía percibir la excitación que iba aumentando en el cerebro del asesino. Sus pensamientos eran rápidos y olvidaba difundirlos. La llama de su asesino propósito ardía en su interior con tanta fuerza y ferocidad que Cacelín tenía que apartar su mente de ella porque le producía un dolor casi físico. Y en aquella total revelación de sus pensamientos, Cacelín leyó toda la historia de la agresión. Aquel hombre era el guardián que habían puesto en la puerta de su habitación. Pero no era el de costumbre. Era curioso que ella no se hubiese fijado en el cambio. Debieron hacerlo mientras dormía, o bien estaba demasiado preocupada con sus propios pensamientos para fijarse en ello. Mientras el hombre se ponía en pie sobre la alfombra y se acercaba al lecho, ella captó su plan de acción. Por primera vez sus ojos se fijaron en el brillo del cuchillo en el momento en que levantaba la mano. Sólo había una cosa a hacer. Sólo podía hacer una cosa. Con un rápido gesto que desconcertó al propio agresor, le echó las mantas sobre la cabeza y los hombros y se tiró de la cama, perdiéndose, sombra entre las sombras, en la oscuridad de la habitación. El hombre luchó por desasirse de la manta sujeta por los delgados pero extraordinariamente fuertes brazos de la muchacha, y en el gemido ahogado que lanzó había todo el terror de lo que podía significar ser descubierto. La muchacha captaba los pensamientos y oía los gestos del hombre mientras andaba a tientas buscándola en la oscuridad. Quizá no hubiera debido moverse de la cama, pensó. Si de todos modos la muerte tenía que alcanzar la mañana, ¿para qué demorarla? Pero en el acto supo la respuesta, supo que el ansia de vivir se había apoderado de ella y, por segunda vez aquella noche, que aquel visitante nocturno era la prueba de que había alguien que temía que la ejecución no se llevase a cabo. Lanzó un profundo suspiro. Su excitación se desvaneció en las primeras palabras de desprecio que pronunció ante los vanos esfuerzos de su asesino. Pero estúpido, dijo, con el desdén en su voz infantil y sin embargo totalmente privada de infantilismo en su aplastante lógica. ¿Es que crees poder llegar a un eslan en la oscuridad? El hombre se lanzó hacia el lugar de donde salía la voz, golpeando las tinieblas de una manera lastimosa. Lastimosa u horrible, porque sus pensamientos estaban ahora invadidos por el terror. Un terror que llevaba en sí algo repulsivo y que hizo estremecer a Kathleen mientras permanecía de pie, descalza, en el rincón opuesto de la habitación. Habló de nuevo, con su voz vibrante e infantil. Harás mejor en marcharte antes de que nadie se dé cuenta de lo que estás haciendo aquí. Si te vas enseguida no te delataré al señor Gray. Vio que el hombre no la creía. Tenía demasiado miedo, demasiadas sospechas, y súbitamente dejó de buscarla en las tinieblas y se lanzó desesperadamente hacia la puerta, donde estaba el interruptor de la luz. Kathleen sintió que sacaba un revolver del bolsillo mientras trataba de encenderla. Se dio cuenta de que el hombre prefería correr el riesgo de ser detenido por los guardias que vendrían precipitadamente al oír la detonación, a presentarse ante su superior confesando su fracaso. Estúpido, gritó Kathleen. Sabía lo que tenía que hacer, pese a que no lo había hecho nunca. Se deslizó silenciosamente a lo largo de la pared, buscando a tientas con los dedos. Abrió una puerta, salió por ella, la cerró con llave y echó a correr por un largo corredor tenuemente iluminado hasta la puerta del final. La abrió y se encontró en un vasto despacho lujosamente amueblado. Presa de un súbito terror por la osadía de su acción, permaneció en el umbral, contemplando a un hombre de aspecto vigoroso que estaba sentado escribiendo a la luz de una lámpara con pantalla. Kier Greino levantó la vista inmediatamente. Ella sabía que se había dado cuenta de su presencia, y su silencio le dio valor para observarlo. En aquel hombre, gobernante de hombres, había un algo magnífico que le causaba admiración, a pesar de que el miedo que le inspiraba pesaba gravemente sobre ella. Las duras facciones de su rostro le daban un aire de nobleza, y permanecía inclinado sobre la carta que estaba escribiendo. Kathleen podía leer superficialmente sus pensamientos, pero nada más. Hacía ya tiempo que había descubierto que Kier Greino compartía con el más odioso de los hombres, John Pedy, la facultad de pensar en su presencia sin la menor desviación, de una forma que hacía la lectura de sus pensamientos prácticamente imposible. Solo conseguía interpretar sus ideas superficiales, las palabras que estaba escribiendo. Y su impaciencia pudo más que todo interés por la carta. En mi habitación hay un hombre que ha tratado de asesinarme, estalló la muchacha. Kier Greino levantó la vista. Su rostro ostentaba ahora claramente una expresión dura. Las nobles cualidades de su perfil se perdían en la expresión de fuerza y autoridad de su mandíbula, Kier Greino, dueño de hombres, la miraba fríamente. Su voz y su mente estaban tan íntimamente coordinadas cuando habló, que Kathleen dudaba incluso de que hubiese pronunciado las palabras que oía. Un asesinato, eh. Sigue. El relato de cuánto había ocurrido desde que David Innsmore se había mofado de ella en la terraza salió paulatinamente de sus temblorosos labios. Así, ¿crees que John Peddy anda detrás de todo esto? Pregunto. Es el único que ha podido hacerlo. La policía secreta controla a los hombres que me vigilan. Greya sintió lentamente, y ella notó la leve tensión de su mente. Pero, no obstante, seguía pensando con calma, lentamente. Así que ha llegado ya, dijo con voz pausada, punto. John Peddy aspira al poder supremo, y siento casi compasión por él, tan ciego está sobre sus deficiencias. Jamás un jefe de policía ha gozado de la confianza del pueblo. Yo soy adorado y temido, él solo es temido. Y cree que esto es lo más importante. Los ojos pardos de Grey se fijaron gravemente en los de Kathleen. Quería matarte antes del día fijado por el consejo, porque yo no podría hacer nada una vez muerta tú. Y mi incapacidad de obrar contra él rebajaría, a su juicio, mi prestigio ante el consejo. Su voz había bajado de tono y daba la sensación de haber olvidado la presencia de Kathleen y estar hablando para sí mismo, punto. Y tenía razón. Al consejo le contrariaría ver que intentó un proceso por la muerte de un slam. Y, no obstante, no tomarían mi actitud como prueba de que tenía miedo. Lo cual significaría el comienzo del fin. La desintegración, la formación de grupos que irían haciéndose paulatinamente más hostiles unos a otros, mientras los llamados realistas se apoderaban de la situación y escogían el probable vencedor, o iniciaban aquel agradable juego de anteponer los extremos contra el medio. Como puedes ver, Kathleen prosiguió después de un breve silencio, es una situación muy sutil y peligrosa. Porque John Pedy, a fin de desacreditarme ante el consejo, ha hecho correr la voz de que tengo intención de conservarte con vida. Por consiguiente, y este es un punto que podrá interesarte, y por primera vez una leve sonrisa apareció en los tenues rasgos del rostro de Kiergrin, mi vida y posición dependen ahora de la posibilidad de conservarte con vida a pesar de John Pedy. Bien. Añadió con una nueva sonrisa coma ¿Qué te parece nuestra situación política? Las aletas de la nariz de Kathleen se dilataron en un gesto de desprecio. Me parece que está loco queriendo ir contra ti, esto es lo que pienso. El rostro de Kiergrin ofreció una expresión sonriente que atenuó la dureza de sus facciones. Nosotros, los seres humanos, debemos pareceros a veces muy extraños a vosotros, los Slam. Por ejemplo, la forma como te tratamos, ¿sabes el motivo, verdad? No, dijo Kathleen, moviendo la cabeza, punto. He leído muchos pensamientos acerca de nosotros, pero nadie parece saber por qué nos odian. Parece que hubo una guerra entre los Slam y los seres humanos hace ya mucho tiempo, pero había habido ya otras guerras antes, y la gente no se odiaba una vez terminadas. Además, corren esas horribles historias que son demasiado absurdas para ser más que espantosas mentiras. ¿Has oído contar lo que hacen los Slam con los chiquillos humanos? Preguntó él. Esa es una de las mentiras, respondió Kathleen desdeñosamente, punto. Una de las asquerosas mentiras. Veo que lo has oído contar, respondió él riéndose, punto. Estas cosas les ocurren a los chiquillos. ¿Qué sabes tú de la mentalidad de un Slam adulto, cuya inteligencia es de un 2 a un 300% la de un ser humano normal? Lo único que sabes es que serían incapaces de hacer esas cosas, pero solo eres una chiquilla. De todos modos, dejemos eso ahora. Tú y yo estamos luchando por nuestras vidas. Probablemente el asesino ha escapado ya de tu habitación, pero no tienes más que analizar tu pensamiento para identificarlo. Vamos a hacerles ahora nuestra exhibición llamando a Peddy y al consejo. Les molestará ser arrancados de su bello sueño, pero que se fastidien. Tú quédate aquí. Quiero que leas sus cerebros y me digas después qué han pensado durante la investigación. Apretó un botón encima de la mesa y, volviéndose hacia una pantalla, dijo. Diga al capitán de mi guardia privada que venga a mi despacho. Capítulo 3 No era cosa fácil estar allí sentada bajo las deslumbrantes luces que se habían encendido. Los hombres la miraban con excesiva frecuencia, con una mezcla de impaciencia y rigor en la mente, y jamás un destello de piedad en ninguna parte. Con aquel odio que sentía pesaba sobre su espíritu y atenuaba la vida que palpitaba por sus nervios. La odiaban. Deseaban su muerte. Impresionada, Kathleen cerraba los ojos y procuraba distraer su mente como si por un intenso esfuerzo de voluntad pudiese conseguir hacer su cuerpo invisible. Pero había tantas cosas en juego que no se atrevía a perder un solo pensamiento o imagen. Sus ojos y su pensamiento estaban completamente despiertos y no perdía de vista nada de todo aquello, la habitación, los hombres, todo el significado de la situación. John Peddy se levantó súbitamente y dijo. Me opongo a la presencia de esta eslan entre nosotros, ya que su aspecto infantil e inocente podría inspirar compasión a alguien. Kathleen se quedó mirándolo. El jefe de la policía secreta era un hombre corvulento, de rostro más de cuervo que de águila, quizá demasiado carnoso, y en el cual no se leía ni el menor rastro de bondad. ¿Piensa realmente esto? Se preguntó Kathleen. Ninguno de estos hombres es capaz de sentir la menor piedad. Kathleen trató de leer a través de las palabras, pero su mente estaba borrosa y en su duro rostro no había la menor expresión. Creyó captar un ligero tono de ironía, y se dio cuenta de que John Peddy comprendía perfectamente la situación. Era la lucha por el poder, y su cuerpo y su cerebro estaban pendientes de la mortal importancia de lo que estaba en juego. Kier Grey se echó a reír, y Kathleen captó en el acto la onda de la personalidad magnética de aquel hombre. Había en él una cierta calidad de tigre, algo inmensamente fascinante, como un aureola que le daba una vida que no poseía a nadie más de aquella habitación. No creo que exista peligro, dijo, de que, nuestros bondadosos sentimientos predominen sobre nuestro sentido común. Exacto, intervino Mardu, el ministro de transportes, punto. El juez tiene que estar en presencia del acusado. Se cayó después de estas palabras, pero mentalmente terminó la frase, punto. Especialmente cuando sabe que la sentencia es de muerte. Quiero que se marche, además, prosiguió John Peddy, porque es una eslan, y, demonios, no quiero estar en la misma habitación que una eslan. El tumulto de voces y la emoción colectiva que siguió a esta llamada popular fue para Kathleen casi como un golpe físico. Por todas partes gritaban. Tiene mucha razón. Echadla de aquí. Grey, has tenido una osadía sin límites al despertarnos en medio de una noche como esta. El consejo dictaminó sobre este caso hace 11 años. Yo no me he enterado hasta recientemente. La sentencia era de muerte, ¿no es así? El tumulto de voces atrajo una mueca de contrariedad a los labios de Peddy. Miró a Kier Grey. Las miradas de los dos hombres se cruzaron como espadas en el asalto preliminar de un duelo a muerte. A Kathleen le fue fácil entender que Peddy estaba tratando de crear confusión sobre el resultado. Pero si el propio jefe se sentía perdido, nada lo delató en su impasible rostro, ni el menor rastro de vacilación vibró en su cerebro. Señores, me parece que aquí no nos entendemos. Kathleen, la eslan, no está aquí para ser juzgada. Está aquí para declarar contra John Peddy y comprendo, por lo tanto, el deseo de este de verla salir de esta habitación. Kathleen analizó que el asombro de John Peddy fue un poco fingido. Su mente permaneció demasiado en calma, demasiado fría, y su voz se convirtió en un bramido de toro. Esto es de una osadía inaudita. Nos has levantado a todos de la cama a las 2 de la madrugada para darnos la sorpresa de una acusación indigna basada en el testimonio de una eslan? Te digo que tu osadía no conoce límites, Grey. Y de una vez para siempre, creo que deberíamos dejar bien sentado el problema jurídico de si la palabra de un eslan puede ser o no considerada como prueba en juicio. De nuevo la llamada a los odios básicos. Kathleen se estremeció bajo las vibraciones de las respuestas que captó en los cerebros de los demás. No había ninguna esperanza para ella, ni la menor oportunidad, solo la muerte segura. La voz de Grey era grave al responder. Peddy, creo que deberías darte cuenta de que no estás hablando ahora delante de un puñado de campesinos solidiantados por la propaganda. Tus auditores son gente realista y, pese a todos tus obvios esfuerzos por imponer el resultado, se dan cuenta de que su vida política y acaso incluso la física está en juego en este momento crítico que tú y no yo, nos has impuesto. Su rostro se endureció todavía más y los músculos aumentaron su tensión. Su voz enronqueció. Espero que todos vosotros despertaréis de vuestro sueño, por profundo que sea, y os daréis cuenta de que John Peddy solo pretende destituirme, y de que quienquiera que gane de nosotros dos, algunos de vosotros habréis muerto antes de la mañana. Nadie miraba ya a Kathleen. En aquella habitación súbitamente silenciosa, tenía la sensación de estar presente, pero no ya visible. Parecía que le hubiesen quitado un peso de encima y por primera vez podía ver, sentir y pensar con una claridad normal. El silencio que reinaba allí era tan mental como fonético. Durante algunos instantes, los pensamientos de los presentes fueron perdiendo intensidad. Era como si se hubiese levantado una barrera entre su cerebro y los de los demás, porque los pensamientos de todos estaban concentrados en el análisis de la situación, comprendiendo súbitamente el mortal peligro que los amenazaba. En medio de la confusión de ideas, Kathleen sintió brotar una orden mental clara, imperativa, siéntate en la silla del rincón, donde no puedan verte sin volver la cabeza. Pronto. Kathleen dirigió una mirada a Kier Grey, y en sus ojos vio que relucía una llama, tal era la intensidad con que la miraba. E inmediatamente se apartó de su silla sin hacer ruido, obedeciéndole. Nadie la echó de menos, no se dieron cuenta siquiera de su acción. Y Kathleen sintió una oleada de júbilo al ver que incluso en aquel momento de fuerte tensión, Kier Grey estaba jugando sus cartas sin perder baza. Desde luego, dijo Grey, no hay una absoluta necesidad de ejecutar a nadie con tal de que John Pedy, de una vez y para siempre, se quite de la cabeza el alocado deseo de reemplazarme. A Kathleen le era absolutamente imposible leer los pensamientos de nadie mientras permanecían con la vista fija en Kier Grey. Todos estaban tan intensamente concentrados como John Pedy y Kier Grey en lo que dirían y harían. Con un ligero tono de apasionamiento en su voz, Kier Grey prosiguió. Digo alocado porque, aunque a primera vista pueda parecer una mera rivalidad por el poder, hay en ello algo más. El hombre que ostenta el supremo poder representa la estabilidad y el orden. El hombre que aspira a él puede, en el momento en que lo alcance, quererse afianzar en su puesto y esto significa ejecuciones, destierros, confiscaciones, cárceles y torturas, todo, naturalmente, aplicado a aquellos que se hayan opuesto a él o de quienes desconfíe. El antiguo jefe no puede pasar a ocupar un puesto subordinado, su prestigio no se desvanece jamás como lo atestiguan Napoleón y Stalin coma y por consiguiente sigue siendo un peligro. Pero un presunto candidato puede ser disciplinado y mantenido en su puesto. Este es mi plan para con John Pedy. Cacelín se dio cuenta de que aquello era una llamada a los cautelosos instintos de todos ellos, a sus temores de lo que el cambio podía comportar. John Pedy se puso súbitamente en pie. De momento abandonó su guardia, pero tan grande era su rabia que a Cacelín le fue imposible leer sus pensamientos. No creo haber oído jamás estalló una declaración tan extraordinaria en boca de un hombre presuntamente cuerdo. Me ha acusado de imponer las decisiones. Señores, ¿habéis observado que hasta ahora no ha brindado decisión alguna, no ha aportado ninguna prueba? Solo tenemos sus afirmaciones, y este dramático proceso que nos ha impuesto a medianoche, cuando la mayoría de nosotros estábamos durmiendo profundamente. Debo confesar que no estoy aún del todo despierto, pero sí lo suficiente como para darme cuenta de que Kier Grey ha sucumbido al complejo que devora a los dictadores de todos los tiempos, la manía persecutoria. No me cabe la menor duda de que desde hace algún tiempo ha visto en todas nuestras acciones y palabras una amenaza contra su posición. Me sería difícil ocultaros mi desconsuelo ante lo que esto significa. Con la desesperada situación creada por los Slam, ¿cómo puede siquiera insinuar que uno de nosotros busca la desunión? Os digo, señores, que en las circunstancias actuales no podemos ni tan solo insinuar una escisión. El público está al corriente de la monstruosa actividad mundial de los Slam contra los niños humanos. Su tentativa de eslanizar la raza humana es el más grave problema ante el cual se ha encontrado nuestro gobierno. Se volvió hacia Kier Grey, y Kathleen sintió un escalofrío al ver su aparente sinceridad, su perfecta actuación. Kier, quisiera poder olvidar lo que has hecho. Primero esta reunión, después la amenaza de que antes del amanecer algunos de nosotros podemos haber muerto. En estas circunstancias solo puedo aconsejarte que presentes la dimisión. En todo caso, no gozas ya de mi confianza. Como veis, señores, dijo Grey con una tenue sonrisa, llegamos ahora al corazón del problema. Quiere mi dimisión. Un muchacho alto y delgado, de rostro aguileño, se levantó y tomó la palabra. —Estoy de acuerdo con Pedy. Tus actos, Grey, han demostrado que no eres ya un hombre responsable. —Dimite. —Dimite, gritó una voz. Y en el acto los gritos brotaron de todas partes dos puntos. —Dimite. 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 Los gritos y los feroces pensamientos que los acompañaban le parecían a Kathleen, que había estado siguiendo las palabras de John Pedy con concentrada atención, el principio del fin. Transcurrió un largo momento antes de que se diese cuenta de que, de los diez hombres sentados, fueron sólo cuatro los que habían armado la algarabía. El cerebro de Kathleen hacía un doloroso esfuerzo. Gritando una y otra vez Dimite, habían esperado alejar el peligro, y de momento fracasaban. La mente y los ojos de Kathleen se fijaban en Kier Grey, cuya presencia de espíritu había evitado que los demás gritasen también, presas del pánico. —Sólo verlo le devolvió el valor, porque permanecía erguido en su sillón, alto, fuerte, enérgico, y en su rostro se esbozaba una tenue sonrisa de ironía. —¿Es acaso de extrañar? —preguntó pausadamente, que los cuatro concurrentes más jóvenes se hayan puesto al lado del señor Pedy. —Espero que los señores presentes de más edad verán claramente que se trata de una organización preparada de antemano y que antes de la mañana los pelotones de ejecución habrán funcionado, porque estos incendiarios jóvenes tienen prisa en vernos desaparecer, ya que, aunque mi edad sea bastante similar a la suya, me consideran como un anciano. Sienten ansia de sacudir la moderación que les hemos impuesto y están, desde luego, convencidos de que fusilando a los viejos no harán más que acelerar algunos años lo que la naturaleza hubiera, en todo caso, realizado con el transcurso del tiempo. —Fusiladlos —gritó Mardu, el más viejo de los presentes. —Abajo los jóvenes —saltó Harley Han, ministro del aire. Entre los ancianos circuló un murmullo que Kathleen hubiera querido oír si no hubiera estado tan concentrada en los impulsos, más que en las palabras. Reinaba el odio, el miedo, la duda, la arrogancia, la decisión, todo ello revuelto en un galimatías mental. Ligeramente pálido, John Pedy hacía frente al tumulto. Pero Pierre Gray se levantó echando llamas por los ojos, con el puño amenazador. —Siéntate, loco de atar. ¿Cómo te atreves a precipitar esta crisis cuando tenemos que cambiar toda nuestra política acerca de los Slam? Estamos perdiendo, ¿lo sabes? No hemos tenido ni un solo científico que ni diese la superioridad de los Slam. ¿Cuánto daría por tener a uno de ellos a nuestro lado? Tener, por ejemplo, un Slam como Peter Cross, estúpidamente asesinado hace tres años porque la policía se dejó contagiar por la mentalidad de la plebe. Sí, he dicho plebe. Esto es lo que es el pueblo de nuestros días. Una plebe, una bestia que hemos ayudado a crear con nuestra propaganda. Tienen miedo, un miedo mortal, por sus chiquillos, y no tenemos ningún científico digno de este nombre. ¿Qué incentivo puede tener para un ser humano pasar toda su vida consagrado a la investigación cuando sabe exactamente que todos los descubrimientos que puede llegar a conseguir han sido desde hace mucho tiempo perfeccionados por los Slam, que están refugiados en sus cuevas ocultas, o escribiendo sus secretos en un papel, preparados para el día en que los Slam hagan su nueva tentativa de apoderarse del mundo? Nuestra ciencia es una broma, nuestra educación un montón de mentiras. Y año tras año las ruinas de las aspiraciones humanas y las esperanzas de los hombres se amontonan a nuestro alrededor. Cada año hay más miseria, más desorden, más desorientación. Solo nos ha quedado el odio, y el odio no es suficiente en este mundo. Tenemos que acabar con los Slam o llegar a un acuerdo con ellos y terminar esta locura. El rostro de Kier Grey estaba congestionado por el calor que había puesto en sus palabras. Y Cacelimbio que mientras las pronunció permanecía perfectamente tranquilo, sereno, cauteloso. Maestro en la demagogia, director de hombres, cuando habló de nuevo su voz pareció floja en comparación, su timbre abaritonado resonó claro y pausado. John Pedy me ha acusado de querer conservar con vida a esta chiquilla. Quisiera que pensaseis un poco en los últimos meses transcurridos. ¿Os ha hecho Pedy observar constantemente, riéndose quizá, que yo quería conservar a esta chiquilla con vida? Sé que sí, porque ha llegado a mis oídos. Pero ya veis lo que ha hecho, desparramar sutilmente el veneno. Vuestras mentalidades políticas os dirán el motivo que me ha obligado a adoptar esta postura, matándola, parece que me he sometido y, por lo tanto, perderé prestigio. Tengo, por lo tanto, el propósito de dictar una orden diciendo que Kathleen Layton no será ejecutada. En vista de nuestra carencia de conocimiento sobre los Slam, será mantenida viva como sujeto de estudio. Yo, personalmente, estoy decidido a sacar el mayor partido de su presencia, observando el desarrollo de un Slam durante su madurez. He tomado ya una gran cantidad de notas con este objeto. No trates de gritarme, chilló John Pedy, que estaba todavía en pie, punto. Ha sido demasiado lejos. El día menos pensado entregarás a los Slam un continente donde puedan desarrollar sus así llamadas superinvenciones, de las cuales tanto hemos oído hablar, pero que nunca hemos visto. En cuanto a Kathleen Layton, maldita sea, la conservaremos viva por encima de mi cadáver. Las mujeres Slam son las más peligrosas de todas. Son las que reproducen la especie, y conocen su oficio, acemia. Las palabras llegaban confusas a Kathleen. Por segunda vez apareció en su cerebro la insistente pregunta mental de Kier Grey, ¿Cuántos de los presentes están a mi lado incondicionalmente? Usa tus dedos para contestar. Kathleen le mandó una mirada de perplejidad y se sumergió en el remolino de emociones y pensamientos que brotaban de todos los hombres. La cosa era difícil, porque eran muchos y había muchas interferencias. Por otra parte, a medida que veía la verdad, su cerebro empezaba a debilitarse. Había creído que hasta cierto punto los ancianos estaban de parte del jefe, pero no era así. En sus cerebros había el temor, la creciente convicción de que los días de Kier Grey estaban contados y de que era conveniente para ellos ponerse al lado de los más jóvenes y más fuertes. Finalmente, desfallecida, levantó tres dedos. Tres sobre diez a favor, cuatro definitivamente en contra, además de Pedy, tres que vacilaban. No podía darle estas últimas cifras porque su mente solo le había pedido los partidarios. Su atención estaba fija en aquellos tres dedos con los ojos abiertos por el temor. Por un breve instante Kathleen lo sintió presa del pánico, pero su impasibilidad se impuso sobre su actitud. Permaneció sentado como una estatua de piedra, frío, con una rigidez mortal. Kathleen no podía apartar sus ojos del jefe. Tenía ya la convicción de que era un hombre acorralado, que estrujaba su cerebro en busca de una técnica que le permitiese convertir en victoria la inminente derrota. Ella luchaba por penetrar en su cerebro, pero el férreo dominio de sus pensamientos levantaba una barrera infranqueable entre ellos. Pero en aquellos pensamientos superficiales ella leía sus dudas, una curiosa incertidumbre sobre lo que debía hacer, sobre lo que podía hacer, en aquel momento. Todo aquello parecía indicar que no había previsto una crisis de aquellas proporciones, una oposición organizada, un odio concentrado que esperaba el momento de desencadenarse contra él y derrumbarlo. Las ideas de Kathleen cesaron cuando oí Diego a John Pedy decir. Creo que sería mejor someterlo a votación. Keir Grace echó a reír con una risa fuerte, prolongada, que terminó con una especie de expresión de buen humor. ¿Quieres someter a votación un punto que hace un momento acabas de decir que yo no había siquiera demostrado que existiese? Me opongo a apelar por más tiempo a la razón de los presentes. La época del razonamiento ha pasado cuando los oídos se hacen el sordo, pero una demanda de votación en estos momentos es un reconocimiento implícito de culpabilidad, un acto visiblemente arrogante, el resultado sin duda de la seguridad dada por cinco por lo menos, posiblemente más, de los miembros del consejo. Pero dejadme que ponga más de mis cartas sobre la mesa. Hace ya algún tiempo que estoy al corriente de esta rebelión, y estaba preparado para hacerle frente. ¡Va! exclamó Pedy. Te estás jactando. He observado todos tus movimientos. Cuando organizamos este consejo teníamos la eventualidad de que alguno de sus miembros quisiese prescindir de los demás, y las salvaguardias que preparamos entonces se hallan todavía en vigor. Cada uno de nosotros tiene un ejército privado. Mis guardias están ahora patrullando por el corredor, como los de todos los miembros del consejo, dispuestos a arrojarse a las gargantas de los demás en cuanto se les dé la orden. Todos estamos dispuestos a darla y a perecer si hace falta en la lucha. ¡Ah! dijo Grey suavemente, punto. Por fin salimos al descubierto. Se produjo un rumor de pies que se agitaban y un torbellino de ideas, y Kathleen se sintió desfallecer al oír a Mardu, uno de los tres miembros que más fielmente adicto a Grey había creído, aclararse la voz para hablar. Un instante antes de hacerlo, captó sus pensamientos. Realmente, Kier, creo que cometes una equivocación al considerarte como un dictador. Has sido tan solo elegido por el consejo, y tenemos el perfecto derecho de elegir a otro en tu lugar. Otro, quizá, cuya organización para el exterminio de los Slans sea más efectiva. Aquello era una venganza. Las ratas iban abandonando la nave que parecía naufragar y tratando desesperadamente de convencer a los nuevos poderes de que su apoyo era importante. También en el cerebro de Harlihan el viento de las ideas soplaba en aquella dirección. Sí, sí. Tu idea de llegar a un acuerdo con los Slans es una traición, una pura traición. Este es un tema intocable hasta allá donde afecta a la muche, la gente. Debemos hacer cuanto sea posible para el exterminio de los Slans, y acaso una política más agresiva por parte de un hombre más enérgico. Kier Gray sonreía tristemente, y siempre la misma pregunta ocupaba su cerebro, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Kathleen captaba una vaga sugerencia de intentar algo más, pero nada tangible, nada claro llegaba a su cerebro. De manera, prosiguió Kier Gray, siempre con voz pausada, coma, que vais a entregar la presidencia de este consejo a un hombre que hace tan solo pocos días permitió a Joe Omicross, un muchacho de 9 años, probablemente el Slan más peligroso hoy en día, escapar en su mismo coche. Por lo menos, dijo John Pedy coma, habrá un Slan que no se escapará, miró con una expresión de maldad hacia Kathleen, y se volvió triunfante hacia los otros, punto. Lo que debemos hacer es lo siguiente, ejecutar la mañana, ahora mismo incluso, y dictar una disposición diciendo que Kier Gray ha sido destituido porque había llegado a un acuerdo secreto con los Slan, como demuestra el hecho de negarse a la ejecución de Kathleen Leighton. Era la sensación más extraña que podía imaginarse, el estar allí sentada oyendo discutir su sentencia de muerte, y sin embargo no experimentaba la menor emoción, como si se tratase de una persona totalmente ajena a ella. Su mente parecía alejada, ausente, y el rumor de asentimiento que brotó de todos los presentes le pareció también deformado por la distancia. La sonrisa se desvaneció en el rostro de Kier Gray. Kathleen dijo en voz alta y seca coma, dejémonos ya de juegos. ¿Cuántos hay contra mí? La muchacha vio su imagen borrosa y, con lágrimas en los ojos, contestó casi sin darse apenas cuenta. Todos están contra ti. Siempre te han odiado porque eres mucho más inteligente que ellos, y porque creen que has querido avasallarlos para dominar y quitarlas importancia. De manera que la utiliza para espiarnos, exclamó John Peddy con rabia, pero al mismo tiempo con acento de triunfo, punto. Bien, en todo caso, siempre es agradable saber que por lo menos en un punto estamos de acuerdo, en que Kier Gray está acabado. Nada de esto, respondió Gray suavemente, punto. Estoy tan en desacuerdo con vosotros que dentro de 10 minutos estaréis todos frente al pelotón de ejecución. Dudaba si tomar una medida tan radical, pero ahora no hay otro camino, ni es posible volver atrás porque acabo de cometer una acción irrevocable. He apretado un botón avisando a los oficiales de guardia de vuestra guardia personal, vuestros más fieles consejeros, y vuestros herederos, que la hora ha llegado. Todos los presentes se quedaron mirándolo estúpidamente, mientras proseguía. ¿Comprendéis? No habéis sabido ver que la naturaleza humana tiene un punto flaco. El ansia de poder de los subalternos es tan fuerte como la vuestra. La salida de una situación como la que se ha presentado hoy se me ofreció hace algún tiempo, el día en que el edecán del señor Peddy vino a mi encuentro diciéndome que estaría siempre encantado de sustituirlo. Adopté, por lo tanto, la política de profundizar más el asunto, y obtuve resultados muy satisfactorios, hasta el punto de que todos ellos se encontrasen en el lugar de la escena el día del undécimo cumpleaños de Cacelín. Ah, aquí están los nuevos consejeros. La puerta se abrió violentamente y diez hombres con el revólver en la mano hicieron irrupción. John lanzó un agudo grito. Nuestros revolveres. No lo he traído, respondió el acongojado lamento de otro de los presentes. Y el eco de los disparos resonó en el ámbito de la habitación como un trueno. Los hombres se retorcían en el suelo, ahogándose en su sangre. Cacelín vio vagamente a uno de los consejeros todavía de pie, con el revólver humeando en la mano. Reconoció a John Peddy. Había disparado primero. El hombre que había pensado sustituirlo yacía muerto en el suelo, inmóvil. El jefe de la policía secreta levantó su revólver, apuntó a Kier Grey y dijo. Te mataré antes de que acabes conmigo a menos de que hagamos un trato. Estoy dispuesto a colaborar, naturalmente, puesto que has dado tan eficazmente la vuelta a las cosas. El jefe de los insurrectos miró interrogadoramente a Kier Grey. Acabamos con él, jefe, preguntó. Era un hombre alto y delgado, con una nariz aguileña y una voz de barítono. Cacelín lo había visto algunas veces rondar por el palacio. Se llamaba Jan Lorrie. No había tratado nunca de leer sus pensamientos, pero ahora se daba cuenta de que tenía un control de sus ideas que desafiaba toda penetración. Sin embargo, lo que superficialmente podía interpretarse de su cerebro era suficiente para juzgarlo tal como era, un hombre duro, calculador y ambicioso. No, respondió Kier Grey, pensativo. John Peddy puede ser no sutil. Tendrá que reconocer que los demás han sido ejecutados como resultado de una investigación de su policía, que ha descubierto secretas convivencias con los Slam. Esta será la explicación que daremos, siempre surte efecto sobre las masas ignorantes. Debemos la idea al mismo Peddy, pero creo que hubiéramos sido capaces de tenerla nosotros mismos. Sin embargo, su influencia será tan útil para valorar lo ocurrido. Creo incluso, añadió cínicamente, que lo mejor sería atribuir a Peddy el mérito de las ejecuciones. Eso es, quedó tan horrorizado al ver aquella perfidia que obró por propia iniciativa y después acudió a mí en demanda de gracia, la cual, en vista de las aplastantes pruebas que aportaba, concedí en el acto. ¿Qué te parece? Jan Lorrie avanzó un paso. Buen trabajo. Y ahora hay un punto que quisiera poner en claro, y hablo en nombre de los demás consejeros. Necesitamos tu cerebro, tu terrible reputación, y estamos dispuestos a colaborar contigo en pro del bienestar del pueblo, en una palabra, a ayudarte a consolidar tu posición y hacerla intachable. Pero no creas que puedes ponerte de acuerdo con nuestros oficiales para matarnos a nosotros. Esto no te saldrá bien otra vez. Considero superfluo decirme una cosa tan obvia, dijo Grefriamente, punto. Llévate a toda esta carroña y vuelve, tenemos que hacer algunos planes. Tú, Kathleen, vete a la cama. Estás ya en buen camino. Estremeciéndose de emoción, Kathleen se preguntaba, en camino. Quería decir tan solo. ¿O bien? Después de los asesinatos de que había sido testigo, no estaba ya segura de nada. Tardó mucho, mucho, en poder conciliar el sueño. Capítulo 4 Joe Micros pasaba largos ratos de oscuridad y vacío mental, de los que emergía finalmente una fría luz acerada por la que sus vagos pensamientos tejían una tenue red de realidad. Abrió los ojos, sintiéndose profundamente débil. Se encontró en una pequeña habitación, contemplando el sucio techo del que se habían desprendido algunos trozos de estuco. Las paredes eran de un gris sucio, manchado por el tiempo. El cristal de la única ventana estaba rajado y descolorido, y la luz que penetraba por ella caía, pasando por los pies de la cama, en una pequeña jofaina donde quedaba inmóvil, como agotada por el esfuerzo. Las ropas que cubrían la cama eran los harapos de lo que un día fueron unas mantas grises. La paja salía por el extremo del viejo colchón, y todo despedía un olor a moho y a habitación no aireada. Pese a lo agotado que se sentía, Joe Micros apartó las ropas y saltó de la cama, y en el acto o y o un tétrico ruido de cadenas y sintió un fuerte dolor en el tobillo. Volvió a echarse, aturdido, jadeando por el esfuerzo. Estaba encadenado aquel repugnante lecho. Unos fuertes pasos lo despertaron del sopor en que había caído. Abrió los ojos y vio a una mujer alta, con un traje gris informe, de pie en el umbral, mirándolo con unos ojos agudos y muy penetrantes. —¡Ah, el nuevo hosped de Granny ha salido ya de su fiebre y ahora podremos trabar amistad! Dijo, punto. Bien. Bien. Se frotaba las manos, produciendo un ruido seco, punto. Vamos a entendernos muy bien, ¿no es verdad? Pero tienes que ganarte el sustento. Nada de aprovechados con Granny. —No, señor. Tendremos una larga conversación acerca de todo esto. —Eso es, añadió, mirándolo de soslayo por encima de sus manos juntas. Dos puntos. Una larga conversación. Yoomi miró a aquella mujer con una especie de repulsiva fascinación. Cuando su encorvada figura se inclinó sobre los pies de la cama, Yoomi encogió el pie todo lo que se lo permitió la cadena, alejándose de ella cuanto pudo. Se le ocurrió pensar que no había visto jamás un rostro que expresase tan exactamente toda la maldad del ser que se ocultaba detrás de aquella máscara de envejecida carne. Cada una de las arrugas de aquel repulsivo rostro tenía su contrapartida en su torturado cerebro. Todo un mundo de vileza moraba entre los confines de aquella astutamente. Sin duda las sensaciones de Yoomi se reflejaron en su rostro, porque la bruja, con un súbito acento de salvajismo, dijo. —Sí, sí, al ver a Granny ahora nadie diría que en un tiempo fue una hermosa beldad. Jamás sospecharías que los hombres adoraron la blancura de su lindo cutis. Pero no olvides que la vieja bruja te ha salvado la vida. No lo olvides, o Granny puede entregar a la policía tu desagradecido pellejo. Y cuánto les gustaría tenerte en sus manos. Pero Granny quiere tener también lo que ellos quieren, y hace lo que le parece. Granny. ¿Podía acaso prostituirse más vilmente un nombre afectuoso que llamando Granny a aquella vieja bruja? Buscó en su cerebro, tratando de leer en él su verdadero nombre. Pero solo había una amalgama borrosa de imágenes de una muchacha de teatro, estúpida, pródiga en sus encantos, degradándose hasta caer en el arroyo, envilecida y degenerada por la adversidad. Su identidad estaba perdida en la ciénaga de todo el mal que había hecho y pensado. Había una interminable serie de robos. Hasta el sombrío caleidoscopio de crímenes más repugnantes. Había también un asesinato. Estremeciéndose, inconcebiblemente cansado ahora de aquel primer estímulo que la presencia de la vieja había despertado en él, Yoomi se retiró del abominable ambiente que representaba la mente de Granny. La vieja ruina se inclinaba sobre él, mirándolo con unos ojos como taladros que penetraban en los suyos. Es verdad, preguntó, ¿que los Slan pueden leer los pensamientos? Sí, respondió Yoomi, punto. Por esto veo lo que piensas, pero es inútil. En este caso no lees lo que hay en la mente de Granny, dijo la vieja riéndose silenciosamente, punto. Granny no es tonta. Granny es inteligente y sabe muy bien que no puede obligar a un Slan a trabajar para ella. Para que haga lo que ella quiere tiene que ser libre. Siendo Slan verá que el sitio más seguro para él hasta que haya crecido es este. Y bien, no es inteligente Granny. Yoomi suspiró, soñó aliento. Veo lo que hay en tu mente, pero no puedo hablarte ahora. Cuando nosotros, los Slan, nos sentimos enfermos, y no nos ocurre a menudo, solo podemos hacer una cosa, dormir. Dormir. Despertarme en la forma como me he despertado significa que mi subconsciente me ha despertado advirtiéndome que estaba en peligro. Tenemos muchas protecciones de este género. Pero ahora tengo que volverme a dormir para sentirme bien. Los fríos ojos negros de la mujer se agrandaron. La codiciosa mente se agazapó, aceptando la derrota en su principal propósito de sacar inmediatamente provecho de su presa. La codicia se convirtió momentáneamente en curiosidad, pero no tenía la menor intención de dejarlo dormir. ¿Es verdad que los Slan convierten en monstruos a los seres humanos? La furia se apoderó de Yoomi. Su cansancio desapareció y se sentó en la cama, presa de rabia. Es mentira. Es una de estas horribles mentiras que los humanos dicen de nosotros para hacernos pasar por inhumanos, para hacer que todo el mundo nos odie, nos mate. Es. De nuevo se desplomó, estenuado, sintiendo que su furor se desvanecía. Mi padre y mi madre eran las personas mejores de este mundo, y fueron terriblemente desgraciados. Se encontraron un día en la calle y leyeron en sus cerebros que los dos eran Slan. Hasta entonces habían vivido en la más profunda soledad, sin hacer daño a nadie. Son los seres humanos quienes son criminales. Mi padre no luchó tanto como hubiera podido cuando lo acorralaron para matarlo por la espalda. Hubiera podido luchar. Hubiera debido luchar. Porque poseía el arma más terrible que el mundo puede haber visto jamás, tan terrible que no la llevaba nunca encima por temor a hacer uso de ella. Yo, cuando tenga 15 años, tengo que... Se detuvo, asustado de su indiscreción. Durante algunos momentos se sintió agotado, tan débil, que su mente se negaba a soportar el paso de sus pensamientos. Sabía que acababa de revelar el gran secreto de la historia Slan, y que si aquella inquisitiva bruja lo entregaba a la policía en su actual estado de debilidad física todo estaba perdido. Lentamente, fue respirando mejor. Vio que la mente de la mujer no había captado el enorme significado de su revelación. Comprendió que no lo había oído en el momento en que mencionó el arma, porque su codiciosa mentalidad estaba demasiado lejos de su principal propósito. Y ahora, como un buitre, se lanzaba de nuevo sobre su presa que sabía exhausta. A Granny le gusta saber que yo o mí es tan buen muchacho. La pobre y anciana Granny necesita a un joven Slan que se haga ganar dinero para los dos. No te importará trabajar para la pobre Granny, ¿verdad? Los mendigos no podemos elegir, comprendes, añadió con voz endurecida. Saber que su secreto seguía bien guardado obró en él como una droga. Sus párpados se cerraron. No puedo hablar contigo ahora, dijo, punto. Necesito dormir. Pero vio que no lo conseguiría. La vieja había comprendido ya los pensamientos que lo agitaban. Habló con voz vibrante, no porque se sintiese interesada, sino para no dejarlo dormir. ¿Qué es un Slan? ¿Cuál es la diferencia? ¿De dónde proceden los Slan, ante todo? ¿Fueron hechos, como máquinas, no? Era curioso ver la oleada de rabia que se despertó en él cuando comprendió cuál era su propósito. Se dio vagamente cuenta de que su debilidad corporal cobraba fuerzas de su mente. Con un acento de odio refrenado, dijo. Esta es otra de las mentiras que se dicen. Yo nací como cualquier otro ser. Y mis padres lo mismo. Aparte de esto, no sé nada. Tus padres debían saberlo, insistió la vieja. No, respondió yo a mí, moviendo la cabeza y cerrando los ojos, punto. Mi madre dijo que mi padre estaba siempre demasiado ocupado para hacer averiguaciones. Y ahora déjame, sé lo que quieres y lo que tratas de hacer, pero no es honrado y no lo haré. Eres estúpido, chilló la mujer, yendo directamente a su tema, punto. No es honrado robar a la gente que vive del robo y del engaño. Van granny y tú a comer mendrugos cuando el mundo es tan rico que las arcas están repletas de oro, el trigo no cabe en los hilos, y la miel corre por las calles. Al cuerno con tu honradez. Esto es lo que dice granny. ¿Cómo puede un eslán, perseguido como una rata, hablar de ser honrado? Yo o mí permaneció silencioso, no solo porque el sueño lo dominaba, sino porque él también había tenido pensamientos semejantes. La vieja prosiguió. ¿A dónde irás? ¿Qué harás? ¿Quieres vivir en la calle? ¿Y el invierno? ¿En qué lugar del mundo puede refugiarse un muchacho eslán? Tu pobre, tu querida madre continuó, suavizando el tono con un intento de compasión. Hubiera querido que hicieses lo que te estoy proponiendo. No sentía ningún amor por los seres humanos. He conservado el papel para demostrarte cómo la mataron como un perro cuando trató de escapar. ¿Quieres verlo? No, exclamó Yo o mí, pero su mente revoloteaba. No quieres hacer cuanto puedas contra un mundo tan cruel, insistía la dura voz, punto. ¿Hacerles lamentar lo que hicieron? ¿No tienes miedo? Yo o mí permanecía silencioso. La voz de la vieja se convirtió en un sollozo. La vida es demasiado dura para la vieja Granny, demasiado dura. Si no quieres ayudar a Granny tendrá que seguir haciendo otras cosas. Ya las lees en su mente. Pero te prometo no hacerlo nunca más si la ayudas. Piénsalo. No hará nunca más las cosas malas que ha tenido que hacer para vivir en este mundo frío y malvado. Yo o mí se sentía derrotado. Lentamente, dijo. Eres una miserable mujer asquerosa, y algún día te mataré. Entonces te quedarás aquí hasta este algún día, exclamó Granny, triunfante. Se retorció los resecados dedos, que parecían escamosas serpientes que se enroscasen, punto. Y harás lo que Granny te dice, o Granny te entregará a la policía en cuanto. Bienvenido a esta casa, Yo o mí, bienvenido. Te sentirás mejor cuando despiertes, Granny así lo espera. Sí, respondió Yo o mí débilmente, punto. Estaré mejor. Se quedó dormido. Tres días después, Yo o mí siguió a la mujer, cruzando la cocina, hasta la puerta trasera. La cocina era una habitación desnuda, y Yo o mí procuró alejar su mente de la suciedad y el desorden. La vieja tenía razón, pensó. Por horrible que la vida prometiese ser, aquel antro perdido en la suciedad y el olvido era el refugio ideal para un muchacho Eslan que tenía que esperar por lo menos seis años antes de visitar el oculto lugar de los secretos de su padre, que tenía que crecer antes de poder esperar llevar a cabo las grandes cosas que tenía que realizar. Sus pensamientos se desvanecieron al abrirse la puerta y ver lo que había detrás de ella. Se detuvo en seco, atónito por el espectáculo que se ofrecía ante sus ojos. Jamás en su vida había esperado ver una cosa como aquella. Primero había el patio, lleno con toda clase de desperdicios, basura y viejos trozos de metal. Un patio sin hierba ni árboles, sin belleza alguna, una extensión discordante y repulsiva de esterilidad, cerrada por una valla de alambres y maderas rotas. En el extremo opuesto del patio se alzaba una destartalada construcción de la cual llegó a él la visión mental de un caballo, vagamente visible a través de la puerta cerrada. Pero las miradas de Joomi iban más allá del patio. Sus miradas captaban meramente los desagradables detalles al pasar, pero nada más. Su imaginación, sus ojos, se fijaban ahora en algo que había más allá de la destrozada valla, de la destartalada construcción de planchas de malera. Más allá había árboles y hierba, un bello prado verde que bajaba suavemente hacia un ancho río que relucía melancólico ahora que el sol no lo tocaba ya con sus ardientes rayos de fuego. Pero incluso el prado, que formaba parte de un campo de golf, como observó distraídamente, sólo retuvo sus miradas un instante. Una tierra de ensueño se extendía partiendo de la ribera opuesta del río, un verdadero paraíso de vegetación. Debido a algunos árboles que cerraban la vista sólo podía ver una parte de aquel edén, con sus centelleantes fuentes y sus kilómetros y kilómetros de flores, terrazas y belleza. Pero aquella angosta área visible contenía un blanco sendero. Una insoportable emoción se apoderó de la garganta de Yomi al ver aquel sendero, que corría formando una línea geométricamente recta delante de sus ojos. Se perdía en la nebulosa distancia, como una brillante cinta que se perdiese en el infinito. Y allí, en el fondo, mucho más allá del horizonte normal, vio el palacio. Sólo parte de la base de aquel inmenso, de aquel increíble edificio, sobresalía de la línea del cielo. Se elevaba a unos 300 metros, convirtiéndose en una torre que penetraba hoy los 150 en el cielo. Una formidable torre. Más de 400 metros de una joya de encaje que parecía casi frágil, reluciendo con todos los colores del arco iris, una construcción brillante, traslúcida, fantástica, construida en el estilo de los tiempos pasados, no meramente ornamental, en su misma concepción, en su delicada magnificencia, era por sí misma un ornamento. Allí, en aquella gloria de arquitectónico triunfo, habían creado los Eslan su obra maestra, sólo para verla caer en manos de los vencedores después de una guerra de desastres. Era demasiado hermoso. Los pensamientos que evocaba herían sus ojos, su mente. Pensar que había vivido durante nueve años tan cerca de aquella ciudadela y no había visto jamás el glorioso triunfo de su raza. Ahora que tenía la realidad delante de sus ojos le parecía que las razones que tuvo su madre para no mostrársela eran erróneas. Sería más amargo para ti, yo o mí, saber que el palacio de los Eslan pertenece ahora a Kier Grey y su aborrecida raza. Además, por esta parte de la ciudad se toman precauciones especiales contra nosotros. Ya te darás cuenta bastante pronto. Pero no era bastante pronto. La sensación de haber perdido algo le producía un ardor doloroso. Saber la existencia de aquel noble monumento le hubiera dado valor durante los momentos más sombríos. Su madre le había dicho, los seres humanos no sabrán nunca todos los secretos de este edificio. Hay en él misterios, corredores y habitaciones olvidadas, maravillas ocultas que ni tan solo los Eslan conocen ya, salvo de una manera vaga. Kier Grey no se da cuenta de ello, pero todas las armas y máquinas que tan desesperadamente han buscado los humanos están enterradas en aquel edificio. Una voz estridente resonó en sus oídos. Yoomi apartó a desgana la vista de aquella grandeza y se dio cuenta de que Granny estaba a su lado. Vio que había enganchado el viejo caballo al maltrecho carro de los desperdicios. No sueñes ya más despierto y quítate estas extrañas ideas de la cabeza, le ordenó, punto. El palacio y sus campos no son para los Eslan. Y ahora métete debajo de esta manta y permanece inmóvil. En el extremo de la calle hay un celoso policía que no conviene que te encuentre aún. Tendremos que darnos prisa. Los ojos de Yoomi dirigieron al palacio una última y prolongada mirada. Así que el palacio no era para los Eslan. Sintió una extraña emoción. Algún día tendría que ir allá a ver a Kier Grey. Y cuando este día llegase, su pensamiento se detuvo, temblaba de odio y furor contra el hombre que había asesinado a su padre y a su madre. Capítulo 5 El destartalado vehículo entraba ya en la parte baja de la ciudad. Crujía y se tambaleaba por las mal pavimentadas calles hasta que Yoomi, mitad acostado, mitad agazapado en el fondo, tuvo la sensación de que le arrancaban las ropas. Dos veces trató de levantarse, pero las dos veces la vieja lo golpeó con el látigo. Échate. Granny no quiere que nadie vea estas hermosas ropas que llevas. Tápate con esta manta. La manta pertenecía a Bill el caballo. El hedor le produjo por un momento náuseas. Finalmente, el carro se detuvo. Baja, le ordenó la vieja y entra en este almacén. He visto que llevas grandes bolsillos en tu chaqueta. Llénalos de manera que no abulten. Aturdido, Yoomi entró en el edificio. Anduvo por allá vacilante, esperando que la rápida llamarada de sus fuerzas desvaneciese aquella anormal debilidad. Dentro de media hora volveré, dijo finalmente. El rostro de concupiscencia de la vieja se volvió hacia él. Sus ojos negros brillaban. Y que no te agarren, ten cuidado con lo que coges. No te preocupes, respondió Yoomi confiado, punto. Antes de coger algo veré en mi cerebro si alguien está mirándome. Es sencillo. Bien, exclamó Granny, tratando de sonreír, punto. Y no te preocupes si Granny no está aquí cuando regreses. Va a ir a la tienda de licores a buscar una medicina. Puede permitirse tomarla, ahora que tiene un joven eslán a sus órdenes. Oh, no necesita mucha, solo un poco para calentar sus viejos huesos. Sí, Granny tiene que hacer una buena provisión de medicinas. Un error ajeno a él lo invadió mientras iba mezclándose con la muchedumbre que entraba y salía de aquel almacén del rascacielos, un terror anormal, exagerado. Le parecía que la excitación, el desfallecimiento y la incertidumbre lo arrastraban al mismo tiempo que aquella corriente humana. Haciendo un esfuerzo, reaccionó. Pero durante aquella inmersión había captado la base del terror de las masas. Las ejecuciones en el palacio. John Peddy, el jefe de la policía secreta, había descubierto a diez consejeros que estaban en connivencia con los eslán y los había ejecutado. Las gentes no querían creerlo. ¿Tenían miedo a John Peddy? Desconfiaban de él. Gracias a Dios que Claire Gray estaba allí, fuerte como una roca, para protegerlos contra los eslán, y contra el siniestro John Peddy. En el almacén la situación empeoraba. Había más gente. Mientras yo o mi seguía abriéndose pasó por entre la muchedumbre avanzando bajo el resplandor de los iluminados techos, las ideas iban penetrando en su pensamiento. Un maravilloso mundo de mercancías en enormes cantidades lo rodeaba, y coger lo que quería resultaba más fácil de lo que creyó. Pasó por una sección de joyería y se apoderó de una joya marcada en 55 dólares. Sintió el impulso de entrar en la joyería pero captó el pensamiento de la vendedora y se abstuvo. La muchacha manifestaba hostilidad a la idea de que un chiquillo entrase en la joyería. Los chiquillos no eran bien vistos en aquel mundo de pedrería y metales preciosos. Yo o mi se alejó pasando por el lado de un hombre alto, de buen aspecto, que no le dirigió siquiera una mirada. Yo o mi siguió avanzando algunos pasos y se detuvo. Una impresión como no había experimentado jamás penetró en él como un puñal. Fue como un cuchillo que le cortase el cerebro, doloroso, y no obstante no era desagradable. El asombro, el jubiló, la emoción, ardían en él mientras se volvía y miraba hacia aquel hombre que se alejaba. Aquel alto y distinguido extranjero era un eslan. El descubrimiento era tan importante que después de la primera impresión su cerebro se calmó. La calma básica de su apacible mente de eslan no estaba alterada, pero sentía un ansia, un impetu jamás igualado hasta entonces. Hecho a andar apresuradamente detrás del hombre. Lanzó su imaginación, tratando de establecer contacto con el cerebro del desconocido, pero no lo consiguió. Frunció el ceño. Veía claramente que era un eslan, pero no conseguía penetrar más que superficialmente en la mentalidad del forastero. Y esta superficie no revelaba que se hubiese dado cuenta de yo o mí, ni el menor indicio de que captase unos pensamientos ajenos a él. Allí había un misterio. Hacía pocos días le había sido imposible leer más allá de la superficie de la mente de John Pedy, y no obstante no había pensado jamás que Pedy fuese otra cosa que un ser humano normal. Le era imposible explicarse la diferencia. Excepto cuando su madre conservaba sus pensamientos a salvo de intrusiones, había sido siempre capaz de hacerle captar sus vibraciones directas. La conclusión era impresionante. Significaba que había allí un eslan incapaz de leer cerebros y que sin embargo preservaba su cerebro de ser leído. ¿Lo preservaba de quién? ¿De los demás eslan? ¿Y qué clase de eslan era que no podía leer los pensamientos? Estaban ya en la calle y le hubiera sido fácil echar a correr y reunirse con aquel eslan en pocos instantes. ¿Quién de aquella muchedumbre egoísta y abstraída se daría cuenta de que había un chiquillo que corría? Pero en lugar de acortar la distancia que lo separaba del desconocido dejó que se agrandase. Todas las raíces lógicas de su existencia estaban amenazadas por la situación creada por aquel eslan, toda la educación hipnótica que su padre había impreso en su mente se revelaba y prevenía toda acción precipitada. A cierta distancia del almacén, el desconocido tomó una ancha calle lateral, extrañado, Yoomi lo siguió. Extrañado porque sabía que aquella era una calle sin salida, no una calle residencial. Avanzaron una, dos, tres manzanas. El eslan se dirigía hacia el centro del aire que, con sus edificios, fábricas y campos de aterrizaje, se encontraba en aquella parte de la ciudad. Aquello era imposible. Estaba prohibido acercarse siquiera al centro del aire sin quitarse el sombrero para probar que no había rastro de los tentáculos de un eslan. Pero el eslan se dirigía directamente hacia el resplandeciente rótulo que decía centro del aire, y entró sin la menor vacilación por la puerta giratoria. Yoomi se detuvo. El centro del aire, que dominaba toda la industria aérea de la faz del globo. ¿Era posible que los eslan trabajasen allí? ¿Era posible que en el centro mismo de aquel mundo humano que los odiaba con una inimaginable ferocidad los eslan controlasen el sistema de transporte más importante del mundo entero? Entró deliberadamente por la puerta y flanqueó innumerables otras de ellas que lo llevaron a un corredor de mármol. De momento no había nadie a la vista, pero captaba leves ideas que iban aumentando su creciente asombro y extrañeza. Aquel lugar estaba atestado de eslan. Tenía que haber docenas, centenares de ellos. Se abrió una puerta, y por ello salieron dos hombres con la cabeza descubierta, que se dirigieron hacia él. Hablaban tranquilamente, y de momento no se dieron cuenta de su presencia. Yoomi tuvo tiempo de captar sus pensamientos superficiales y vio que experimentaban una plena confianza, no sentían el menor temor. Dos eslan, en pleno principio de su madurez, y sin nada en la cabeza. Sin nada en la cabeza. Esto fue lo que penetró principalmente en el cerebro de Yoomi, por encima de todo lo demás. Sin nada en la cabeza, y sin tentáculos. De momento le pareció que sus ojos debían estar gastándole una broma. Su mirada buscó en vano los pequeños zarcillos dorados que hubieran debido encontrarse allí. Eslan sin zarcillos. Era así. Aquello explicaba por qué no podía leer sus pensamientos. Los dos hombres estaban solo a pocos pasos de él cuando se dieron cuenta de su presencia. Se detuvieron. Muchacho, tienes que marcharte de aquí. No está permitida la entrada a los chiquillos. Vete enseguida. Yoomi hizo una profunda aspiración. La suavidad del reproche era tranquilizadora, especialmente ahora que el misterio estaba explicado. Era maravilloso que con la simple supresión de los delatores tentáculos pudiesen vivir y trabajar en plena seguridad en el centro mismo de sus enemigos. Con un gesto amplio, casi melodramático, se quitó la gorra. Perdonen, dijo, punto. Soy. Las palabras se desvanecieron en sus labios. Miró a los dos hombres con los ojos agrandados por el miedo. Porque después de un momento de incontrolado asombro, sus cortinas mentales se cerraron herméticamente. Pero sus sonrisas eran amistosas. Vaya. Pues es una sorpresa, dijo uno. Una sorpresa francamente agradable, repitió el otro, punto. Bienvenido, muchacho. Pero Yoomi no escuchaba. Su mente se estremecía bajo la impresión de los pensamientos que habían estallado en los cerebros de los dos hombres durante el breve periodo en que vieron los relucientes tentáculos dorados en su cabello. Dios mío, pensó el primer coma, es una víbora. Y el otro tuvo una idea enteramente fría, implacable. Hay que matarlo. Capítulo 6 A partir del momento en que captó los pensamientos de los dos hombres, para Yoomi no se trató ya de decidir de lo que tenía que hacer sino de si tendría tiempo de hacerlo. Ni la estupefaciente sorpresa de su asesina enemistad afectó básicamente sus acciones ni su cerebro. Sabía, sin siquiera pensarlo, que tratar de flanquear los 100 metros de corredores de mármol era un suicidio. Sus piernas de chiquillo de 9 años no podrían jamás competir con las dedos Eslan en pleno vigor de su juventud. No había más que una cosa a hacer, y le hizo. Con una agilidad de muchacho dio un salto de costado. Se lanzó hacia una de las 100 puertas que había en el corredor. Afortunadamente, no estaba cerrada. Ante su furioso impulso se abrió con sorprendente facilidad, pero era tal la precisión de sus acciones que se abrió tan solo lo estrictamente necesario para darle paso. En el mismo instante dos cuerpos se arrojaron violentamente contra la puerta, golpeándola furiosamente. Pero esta ni siquiera tembló. Yoomi se dio cuenta de la realidad. La puerta era de metal macizo, capaz de resistir los ataques de un ariete, pero tan perfectamente equilibrada que había parecido ingrávida bajo sus dedos. De momento estaba a salvo. Su mente abandonó su concentración y trató de establecer contacto con los dos Eslan. Al principio le pareció que la cortina mental protectora era demasiado sólida, pero después, su fuerza exploradora captó una sensación de temor y ansiedad tan terrible que era como un cuchillo que mordiese la superficie de sus pensamientos. Dios todopoderoso, exclamaba uno de ellos, punto. Pulsa el timbre de alarma, pronto. Si estas víboras descubren que controlamos las vías aéreas. Yoomi no perdió ni un segundo más. La intensa curiosidad lo inducía a quedarse, a averiguar la causa de aquel encarnizado odio de los Eslan sin tentáculos contra los verdaderos Eslan, pero ante el dictado del sentido común la curiosidad cedió. Hecho a correr con tanta rapidez como le fue posible, consciente de lo que tenía que hacer. Sabía que lógicamente no podía considerar seguro aquel laberinto de corredores. De un momento a otro podía abrirse una puerta, y algunas ligeras vibraciones le advirtieron de la presencia de alguien al doblar una esquina. Con súbita decisión, retuvo su carrera y probó de abrir varias puertas. La cuarta cedió a su empuje, y Yoomi cruzó el umbral con una exclamación de triunfo. En la pared de enfrente de la habitación había una alta y ancha ventana. La abrió inmediatamente y se acercó al antepecho. Agachándose cuanto pudo, se asumó. Bajo el resplandor de la luz que salía de las demás ventanas del edificio vio una especie de estrecho callejón entre dos altos muros de ladrillo. Vaciló por un instante y después, como una mosca humana, comenzó a trepar por el muro. Trepar era relativamente fácil, sus ágiles y fuertes dedos buscaban con ágil certeza los puntos salientes de la superficie. La oscuridad que iba aumentando a medida que subía era un impedimento, pero a cada paso que subía iba aumentando su confianza. Arriba había kilómetros de tejados y, si no recordaba mal, todos los edificios del aeródromo conectaban unos con otros. ¿Qué podían hacer los Slan incapaces de leer los pensamientos contra uno que podía evitar todas sus trampas? El piso 30 y último. Con un suspiro de satisfacción, Yoomi se puso de pie y echó a andar por el tejado. Era ya casi de noche, pero podía ver aún la distancia que separaba el techo en que se encontraba del edificio antiguo. Un salto de dos metros todo lo más, cosa fácil. Las pesadas campanadas del reloj de una torre vecina empezaron a dar la hora. Una, dos, cinco, diez. Y, al dar la última campanada, un ruido estridente llegó a los oídos de Yoomi y súbitamente, en el oscuro centro de la superficie del tejado, vio un ancho agujero negro. Sorprendido, se echó al suelo, conteniendo la respiración. Y de aquel negro agujero salió velozmente una cosa con forma de torpedo que se lanzó al firmamento estrellado. Su velocidad fue aumentando paulatinamente y, al alcanzar el extremo límite de visión, de su parte posterior brotó un diminuto punto luminoso y brillante. Relució durante un momento y desapareció, como una estrella tragada por la distancia. Yoomi permanecía absolutamente inmóvil, tratando de seguir con los ojos la extraña nave aérea. Una nave del espacio. Una nave del espacio, cielos. ¿Habían conseguido aquellos Slam sin tentáculos realizar el sueño de todos los tiempos, volar hasta los planetas? Si era así, ¿cómo habían conseguido ocultar el secreto a los seres humanos? ¿Y qué estaban haciendo los verdaderos Slam? El chirrido metálico llegó de nuevo a sus oídos. Se acercó al borde del agujero y miró. Pero solo pudo ver que el agujero negro disminuía de proporciones y que dos grandes hojas metálicas se acercaban una a otra, dejando nuevamente al cerrarse el tejado intacto. Durante un momento Yoomi esperó, y después, poniendo en juego sus músculos, saltó. Solo un propósito ocupaba ahora su mente, ir de nuevo al encuentro de Granny por callejuelas apartadas, porque la facilidad con que había huido de los Slam podía parecer sospechosa. A menos, desde luego, que no se atreviesen a poner en juego sus precauciones por temor a traicionar su secreto ante los seres humanos. Cualquiera que fuese la razón, era obvio que en aquel momento tenía una imperativa necesidad de encontrar el sórdido refugio de la casa de Granny. No sentía el deseo de resolver un problema tan complicado como había llegado a ser el del Triángulo Slam, humanos sin tentáculos. Por lo menos, no antes de que hubiese crecido y fuese capaz de equipararse con los potentes cerebros que estaban librando aquella incesante y mortífera batalla. Sí, volver a Granny, y por el camino del almacén, a fin de poder coger algún tributo de paz que ofrecer a la vieja bruja, ahora que sabía que llegaría tarde. Y tenía que darse prisa, además. El almacén debía cerrar a las once. Ya en el almacén, Yoomi no se acercó a la sección de joyería porque la dependienta que no quería dejar entrar a los chiquillos estaba todavía allí. Había otras secciones de artículos de lujo también, y escamoteó hábilmente la crema de sus mejores artículos. Sin embargo, tomó mentalmente nota de que si tenía que volver a aquel almacén en el futuro, tenía que estar en el antes de las cinco, hora en que el personal cambiaba de turno, o de lo contrario aquella muchacha podía crearle un contratiempo. Repleto ya de la mercancía robada, se dirigió cautelosamente hacia la salida más próxima y se detuvo para dejar pasar a un hombre robusto y panzudo que se cruzó en su camino. El hombre era el cajero jefe del almacén, y estaba pensando en los 400 mil dólares que aquella noche habría en la caja de caudales. En su mente había también la combinación de la caja. Yoomi se apresuró, pero estaba disgustado por su falta de previsión. Qué tontería haber robado géneros que tendrían que ser vendidos con todos los riesgos imaginables, cuando tan fácil hubiera sido apoderarse de todo el dinero que hubiese querido. Granny estaba de nuevo donde la había dejado, pero en su mente había un tal remolino de ideas que Yoomi tuvo que esperar a que hablase para saber lo que deseaba. Pronto, dijo, punto. Métete debajo de la manta. Había un policía que estaba vigilando lo que hacía Granny. Debieron recorrer por lo menos un par de kilómetros antes de que la vieja levantase la manta lanzando un ronquido. Oye, granuja desagradecido, dijo, punto. ¿Dónde te has metido? Yoomi no malgastó palabras. Su desprecio era demasiado grande para decir más de lo que era necesario. Se estremeció al ver la codicia con que ella contempló el tesoro que le vertió en su regazo. Valoró rápidamente cada objeto y lo ocultó todo en el falso fondo que tenía dispuesto en el carro. Por lo menos 200 dólares para la vieja Granny, dijo alegremente, punto. El viejo fin le dará esto por lo menos. Ah, Granny ha sido inteligente pescando al joven Slam. Se ganarían no 10 mil, sino 20 mil al año. Y pensar que solo ofrecían 10 mil dólares de recompensa. Hubiera debido ser un millón. Puedo hacer incluso algo mejor que esto, dijo voluntariamente Yoomi. Le parecía que lo mismo daba decirle entonces que después lo de la caja de caudales, y que no había ninguna necesidad de cometer más hurtos en el almacén, punto. En la caja hay por lo menos 400 mil, terminó, punto. Puedo cogerlos esta noche. Trepando por la parte posterior del edificio cuando sea de noche hasta una de las ventanas, puedo hacer un agujero en el cristal. ¿Tienes al menos algo para cortar cristales? Granny se procurará uno, exclamó la vieja en éxtasis, echándose adelante y atrás impulsada por el jubiló, punto. Oh, oh, que contenta está Granny. Pero Granny ve ahora por qué los humanos matan a los Slam. Son demasiado peligrosos. Pueden robar el mundo. Lo intentaron además, sabes, al principio. No sé gran cosa de todo esto, balbuceó lentamente Yoomi. Sentía el desesperado deseo de que Granny lo supiese todo, pero veía que no era así. En su mente solo había el vago conocimiento de aquel remoto periodo en que los Slam, o por lo menos así lo acusaban los humanos, trataron de conquistar el mundo. No sabía más que él, ni que toda aquella vasta masa ignorante del pueblo. ¿Cuál era la verdad? ¿Había existido alguna vez una guerra entre los Slam y los seres humanos? ¿O se trataba tan solo de la misma propaganda que acusaba a los Slam de hacer horribles cosas con los chiquillos? Yoomi vio que Granny había vuelto a pensar en el dinero del almacén. Solo 400 mil dólares, dijo con voz rasposa, punto. Si tienen que hacer centenares de miles cada día, millones. No lo guardan todo en el almacén, mintió Yoomi, y vio con alivio que la vieja aceptaba su explicación. Mientras el carro seguía avanzando, Yoomi pensó en su mentira. La había dicho casi automáticamente. Ahora veía necesaria su protección. Si hubiese hecho a la vieja demasiado rica, no hubiera tardado en pensar en delatarlo. Era absolutamente imperativo que durante aquellos seis años pudiese vivir en el antro de Granny. La cuestión que se presentaba por lo tanto era, ¿con cuánto se contentaría? Tenía que encontrar un término medio entre su insaciable codicia y sus propias necesidades. Pero pensar en aquello aumentaba los peligros. En aquella vieja había un increíble egoísmo, con un lado de cobardía que podía engendrar una corriente de pánico que la indujese a aniquilarlo antes de que él pudiese darse cuenta de la amenaza. De esto no cabía duda. Entre los imponderables conocidos que amenazaban aquellos preciosos seis años que lo separaban de la poderosa ciencia de su padre, aquella repugnante granuja aparecía como el más peligroso e incierto factor. Capítulo 7 La adquisición de dinero corrompió a Granny. A veces desaparecía días enteros, y cuando regresaba Yoomi averiguaba por su incoherente conversación que frecuentaba por fin los lugares de placer por los que durante tanto tiempo había suspirado. Cuando estaba en casa, la botella era su inseparable compañero. Necesitándola cerca de él, Yoomi le hacía la comida, manteniéndola en vida a pesar de sus excesos. Cuando se quedaba sin dinero, Yoomi se veía obligado a robar de cuando en cuando para ella, pero por lo demás se apartaba constantemente de su camino. Dedicaba una gran parte de su tiempo libre a perfeccionar su educación, lo cual no era cosa fácil. La zona donde vivía era miserable, y la mayoría de sus habitantes eran gente sin educación, analfabetos muchos de ellos, pero había algunos con una mentalidad despierta. Yoomi averiguó quiénes eran, qué hacían y qué sabían, informándose acerca de ellos. Para todo el mundo era el nieto de Granny. Una vez fue aceptado este hecho, se resolvieron muchas dificultades. Había gente, desde luego, que recelaba de un pariente de la vieja trapera, considerándolo indigno de confianza. Algunos individuos, que habían sentido el aguijón de la aguda lengua de Granny, le eran netamente hostiles, pero su reacción se limitaba a ignorarlo. Otros estaban demasiado ocupados para acordarse de Granny ni de él. Sin hacerlo de una manera manifiesta, Yoomi consiguió no obstante llamar la atención de algunos. Un joven estudiante de ingeniero, que lo calificaba de maldito granuja, le enseñó sin embargo la ciencia de la ingeniería. Yoomi leyó en su mente que tenía la sensación de ir perfeccionando sus conocimientos y comprendiendo a su discípulo, y algunas veces se jactaba de tener tan profundos conocimientos de ingeniería que era capaz de enseñárselos a un muchacho de 10 años. Jamás adivinó el motivo de la precocidad del chiquillo. Una mujer que había viajado mucho antes de su matrimonio, y se encontraba ahora en malas circunstancias, vivía a media manzana de su casa, y algunas veces le daba de comer mientras le explicaba con apasionado ardor el mundo y la gente tal como ella los había visto. Yoomi se veía obligado a aceptar el soborno porque de lo contrario la mujer hubiera podido sospechar. Pero jamás existió chismosa en el mundo que prestase un oído tan atento a lo que se hablaba que la señora Hardy. La señora Hardy era una mujer de rostro afilado, amargada, cuyo marido la había arruinado en el juego perdiendo cuanto poseía, y que había viajado por Europa y Asia, conservando tras sus penetrantes ojos una gran cantidad de detalles. Conocía también vagamente el pasado de estos pueblos. En un tiempo así por lo menos lo había oído decir, China había estado densamente poblada. La historia refería que las sangrientas guerras habían diezmado hacía mucho tiempo las zonas más pobladas. Estas guerras, al parecer, no habían sido de origen eslan. Era únicamente a partir de los últimos 100 años que los eslan habían fijado su atención en los chiquillos chinos y de otros pueblos orientales, despertando así la enemistad de pueblos que hasta entonces los habían tolerado. Tal como lo explicaba la señora Hardy, aquello parecía una acción más sin sentido de los eslan. Yoomi escuchaba y fijaba en su memoria el hecho, convencido de que la explicación no podía ser tal como se la presentaban, preguntándose dónde estaría la verdad, y decidido a sacar algún día todos estos hechos a la luz. El estudiante de ingeniero, el señor Hardy, un droguero que había sido piloto de cohetes a reacción y mecánico de radio y televisión, y el viejo Darret, fueron las gentes que lo educaron, sin darse cuenta de ello, durante los dos primeros años que pasó en casa de Granny. De todo el grupo, el viejo Darret era el preferido de Yoomi. Era un hombre alto, solitario y cínico, de setenta y pico de años, que había sido profesor de historia, pero este era tan solo uno de los muchísimos temas sobre los cuales tenía una inagotable fuente de conocimientos. Era obvio que tarde o temprano el hombre tenía que poner sobre la mesa el tema de las guerras de los eslan. Tan obvio, que Yoomi se permitió no hacer caso de la primera alusión a ellas, como si el tema no le interesase. Pero una tarde de principios de invierno habló de nuevo de ellas, como Yoomi había esperado, y esta vez dijo. Está hablando de guerras. No pudieron ser guerras. Esa gente no son más que fuera de la ley. No se pueden tener guerras contra los fuera de la ley, es necesario exterminarlos. Darret se puso rígido. Fuera de la ley, dijo, punto. Muchacho, aquellos fueron grandes tiempos. Te diré que cien miles lan se apoderaron prácticamente del mundo. Todo estuvo maravillosamente planeado y llevado a cabo con la más grande osadía. Tienes que darte cuenta de que el hombre, como masa, no hace nunca su juego, sino el de alguien más. Se ve cogido en una trampa de la que no puede escapar. Pertenece a un grupo, es miembro de una organización, es leal a las ideas, a los individuos, a ciertas zonas geográficas. Si consigues hacerte dueño de las instituciones que apoyan, has encontrado el método. Y los sloan lo hicieron, preguntó Yoomi, con una intensidad que le sorprendió a él mismo, quizá demasiado reveladora de sus sentimientos. Cambiando de tono, se apresuró a añadir dos puntos. Todo esto es una historia. Es mera propaganda para asustarnos, como lo que has dicho a menudo de otras cosas. Propaganda, estalló Darret. Pero permaneció silencioso. Sus grandes y expresivos ojos negros estaban casi ocultos por sus largas pestañas. Finalmente, con voz lenta, dijo dos puntos. Quiero que te fijes en esto, Yoomi. En el mundo reinaba la confusión y el terror. Por todas partes los chiquillos humanos eran sometidos a la tremenda campaña de los sloan para hacer más sloan. La civilización empezó a imponerse. Había una enorme cantidad de demencia, suicidios, asesinatos, crímenes, el gráfico del caos alcanzó inconmensurables alturas. Y una mañana, sin saber exactamente cómo se había producido la cosa, la raza humana despertó para darse cuenta de que, de la noche a la mañana, el enemigo se había apoderado del control del mundo. Trabajando desde dentro, los sloan habían conseguido apoderarse de la clave de innumerables organizaciones. Cuando consigas entender la rigidez de la estructura institucional de nuestra sociedad, te darás cuenta de cuán desamparados se encontraban los seres humanos al principio. Mi propia opinión personal es que los sloan hubieran podido conseguir su objeto de no haber sido por una razón. Yo o mi escuchaba silencioso. Tenía una triste premonición de lo que se acercaba. El viejo Tarret prosiguió. Siguieron tratando implacablemente de crear otros sloan con los chiquillos humanos. Retrospectivamente, parece un poco estúpido. Tarret y los otros fueron sólo el principio de su instrucción. Siguió a hombres tortos por las calles, captando la superficie de sus pensamientos. Asistía telepáticamente a las conferencias, disponía de muchos libros, pero los libros no eran suficientes. Tenían que ser interpretados, explicados. Eran libros de matemáticas, de física, de química, de astronomía, de todas las ciencias. Su deseo no tenía límites. En los seis años que transcurrieron entre su noveno y su decimoquinto aniversario, aprendió lo que su padre le había prescrito como instrucción básica de un sloan adulto. Durante aquellos años observó cautelosamente a los slams intentáculos, a distancia. Cada noche, a las diez, sus naves del espacio saltaban al cielo, y el servicio era cumplido con una exactitud matemática. Cada noche, a las dos y treinta minutos, otro monstruo en forma de tiburón caía del cielo, desapareciendo como un fantasma en el techo del alto edificio. Solo dos veces durante aquellos años fue suspendido el tránsito, cada vez durante un mes, y cada vez cuando Marte, siguiendo su órbita excéntrica, se hallaba en la parte más lejana del sol. Se mantuvo alejado del centro del aire, porque cada día crecía más su respeto por el poderío de los slams intentáculos. Y cada vez veía con mayor claridad que solo un milagro lo salvó el día que se reveló ante los dos adultos. Un milagro debido a la sorpresa. Sobre los misterios básicos de los slams no supo nada. Para pasar el tiempo se entregaba a orgías de actividad física. Ante todo, necesitaba un camino secreto para escapar, solo por si acaso, un camino secreto tanto para Granny como para el mundo entero. Y, en segundo lugar, le era imposible seguir viviendo en aquella pocilga. Necesitó meses enteros para construir centenares de metros de túnel, meses también para adornar el interior de la casa con bellas paredes, brillantes techos y suelos de plástico. Granny traía lo robado por la noche, pasaba por el montón de desperdicios del patio y la casa, que seguía exteriormente sin pintar. Pero todo aquello requirió casi un año, a causa de Granny y su botella. 15 años. A las 2 de la tarde, Yoomi dejó el libro que estaba leyendo, se quitó las zapatillas y se puso los zapatos. La hora de la decisión había llegado. Hoy tenía que ir a las catacumbas y tomar posesión del secreto de su padre. No conociendo los corredores secretos de los Slam, tendría que correr el riesgo de entrar por la puerta pública. No dedicó al posible peligro más que un pensamiento superficial. Este era el día desde hacía tanto tiempo fijado e hipnóticamente transmitido por su padre. Parecía importante, sin embargo, poderse escabullir de la casa sin que la vieja se enterase. Se puso ligeramente en contacto mental con ella, y sin la menor sensación de desagrado examinó la corriente de sus pensamientos. Estaba completamente despierta, echada en su cama. Y de su cerebro manaba libremente, con furia, un chorro de sorprendentes y malvados pensamientos. Yoomi Cross frunció el ceño. En medio del infierno de recuerdos de aquella vieja, porque vivía casi exclusivamente en el pasado cuando estaba borracha, había aparecido una rápida, astuta decisión, libérate de este Slam, es peligroso para Granny ahora que ya tiene dinero. No debe dejarle sospechar, hay que apartarlo de la mente a fin de que... Yoomi Cross sonrió melancólicamente. No era la primera vez que captaba un pensamiento de traición en su cerebro. Con súbita energía acabó de anudar el cordón de su zapato, se puso en pie y se fue a su habitación. Granny yacía como una masa inerte bajo la manta manchada de Ron. Sus negros ojos profundamente hundidos miraban desde el fondo de su rostro apergaminado. Al verla, Yoomi sintió un impulso de piedad. Por malvada y perversa que hubiese sido la vieja Granny, la prefería a aquella borracha que yacía acostada como una bruja medieval milagrosamente transportada al lecho azul y plata del futuro. Sus ojos parecían verlo claramente por primera vez. Una retaila de maldiciones salió de su boca. ¿Qué quieres? consiguió balbucir. Granny quiere estar sola. La compasión se desvaneció en él. La miró fríamente. Quiero solamente hacerte una pequeña advertencia. Voy a marcharme pronto, de manera que no pierdas más tiempo pensando en la manera de traicionarme. No hay ningún medio seguro. Tu viejo pellejo que tanto aprecias no valdría ni un centavo si me pescasen. Los ojos negros se fijaron en él, atemorizados. ¿Te crees listo, eh? murmuró. La palabra parecía despertar una nueva corriente de ideas que Yoomi no podía seguir mentalmente, punto. Inteligente, repitió, medio riéndose, punto. La cosa más inteligente que ha hecho Granny fue coger un joven Slam. Pero ahora es peligroso, tiene que librarse de él. Vieja loca, respondió Yoomi Cross fríamente, punto. No olvides que la persona que encubre a un Slam está automáticamente condenada a muerte. Has conservado este viejo pellejo que tienes por cuello tan bien engrasado que no chirriará cuando te cuelguen, pero darás buenas patadas en el aire con tus asquerosas piernas. Pronunciadas estas brutales palabras, dio media vuelta y salió de la habitación y de la casa. Ya en el autobús, pensó, tengo que vigilarla, y dejarla cuanto antes. Teniendo en cuenta las probabilidades, no hay nadie capaz de confiarle nada de valor. Incluso en la parte baja de la ciudad las calles estaban desiertas. Tomó el autobús sorprendido de ver aquella calma en un lugar donde en general solía reinar el bullicio. La ciudad estaba demasiado tranquila, era como una verdadera ausencia de vida y movimiento. Permaneció inmóvil en la acera, sin acordarse ya ni remotamente de Granny. Concentró su mente, y al principio solo percibió un leve susurro de la distraída mente del conductor del único autobús que había a la vista, que no tardó en desaparecer. El sol brillaba sobre el pavimento. Las pocas personas que pasaban llevaban en el pensamiento un vago terror, tan continuo e invariable, que a Joe Mille era imposible penetrar más allá de él. A medida que aumentaba el silencio crecía la inquietud de Joe Micros. Exploró los inmuebles vecinos, pero le fue imposible percibir el más leve clamor mental. Nada en ninguna parte. De una calle lateral llegó a él el ruido de un motor. De dos manzanas más allá salió un tractor arrastrando un tremendo cañón que apuntaba amenazadoramente al cielo. El tractor se detuvo con estruendo en el centro de la calle por donde había venido. Algunos hombres se acercaron al cañón, preparándolo, después miraron al cielo, esperando nerviosamente. Joe Micros sentía deseos de acercarse a ellos y leer sus pensamientos, pero no se atrevió. La sensación de encontrarse en un momento peligroso iba reafirmándose en él. De un momento a otro podía aparecer un militar o un policía y preguntarle qué hacía en la calle. Podía ser detenido u obligado a quitarse la gorra, mostrando el cabello y los dorados zarcillos que eran sus tentáculos. Decididamente allí ocurría algo grave, y el lugar más seguro para él eran las catacumbas, donde estaría fuera de la vista, si bien en un peligro de otro género. Se dirigió pues apresuradamente hacia la entrada de las catacumbas que había sido su meta desde que salió de la casa. Se disponía a dar la vuelta a la esquina para tomar una calle lateral cuando un altavoz le volvió a la realidad. La voz de un hombre gritaba, última advertencia. Salid de la calle. Apartaos de la vista. La misteriosa nave de los Slans se está acercando a la ciudad a una velocidad aterradora. Se cree que la nave se dirige al palacio. Se han creado interferencias en todas las ondas de radio para evitar que sean radiadas patrañas de los Slans. Salid de las calles. Aquí viene la nave. Yoomi se quedó helado. Vio un destello plateado en el cielo, y una especie de torpedo alado de reluciente metal que pasó a una velocidad vertiginosa sobre su cabeza. OY o el rítmico disparo del cañón seguido de otras detonaciones, y la nave se convirtió en un lejano punto brillante que se dirigía hacia el palacio. Cosa curiosa, el resplandor del sol le producía ahora una sensación dolorosa en los ojos. Sentía una especie de confusión. Una nave con alas. Noches y más noches durante aquellos últimos seis años había observado las naves entrar y salir del edificio de los Slans sin tentáculos, en el centro del aire. Naves, cohetes sin alas pero con algo más, algo que hacía a aquellas grandes máquinas metálicas más ligeras que el aire. La parte del cohete era usada al parecer solamente para la propulsión. La carencia de peso, la forma como eran despedidas como si fuese por fuerza centrífuga, tenía que ser la antigravedad. Y allí venía una nave alada, con todo lo que esto implica, motores a chorro, estricto confinamiento a la atmósfera de tierra, vulgaridad. Si esto era lo mejor que sabían hacer los verdaderos Slans. Profundamente decepcionado, dio media vuelta y empezó a bajar las escaleras que llevaban a un lavabo público. El lugar estaba tan desierto y silencioso como la calle. Y fue para él, que tantas puertas cerradas había franqueado en su vida, un juego encontrar el secreto de la cerradura de aquella puerta de barrotes de acero que daba acceso a las catacumbas. Al mirar por entre los barrotes de la puerta sintió la intensa tensión de su mente. Tras ella había un fondo de cemento, y más allá una vaga oscuridad que significaba más escaleras. Los músculos de su garganta se tendieron, su respiración se hizo jadeante. Inclinó el cuerpo hacia adelante, como el corredor que se dispone a arrancar con un sprint. Abrió la puerta, entró, y comenzó a bajar a toda velocidad el largo tramo de escaleras. A cierta distancia de él empezó a sonar rítmicamente un timbre eléctrico, accionado sin duda por la barrera de células fotoeléctricas que había puesto en marcha al flanquear la puerta, una protección instalada hacía años como precaución contra los Slans y otros intrusos. El timbre estaba ya a corta distancia de él, y no obstante no percibía la vibración de ningún cerebro en el corredor que se abría ante sus ojos. Al parecer ninguno de los hombres encargados de la vigilancia de las catacumbas estaba al alcance del oído. Vio el timbre, una reluciente cazoleta de metal que vibraba furiosamente. La pared era lisa como el cristal, imposible de escalar, y el timbre estaba a más de cuatro metros del suelo. Seguía sonando, pero no había el menor indicio de que se acercase cerebro alguno ni la menor sombra de un pensamiento. No hay ninguna prueba de que no vengan, pensó yo o mí, inquieto, punto. Estas paredes de piedra difundirán rápidamente las ondas mentales. Se lanzó corriendo hacia la pared y dio un salto, haciendo un desesperado esfuerzo. Levantó el brazo, arañó la pared de mármol, pero no consiguió alcanzar el timbre. Retrocedió, consciente de su fracaso. Seguía tocando cuando dio la vuelta a una esquina del corredor. Lo oí griega o disminuir de intensidad, desvanecerse en la distancia. Pero una vez hubo cesado le parecía oírlo todavía en su cerebro como una insistente advertencia de peligro. Tuvo la extraña sensación de que el sonido, en lugar de desvanecerse con la distancia, parecía aumentar, hasta tenerlo nuevamente junto a él, al final se dio cuenta de que estaba debajo de otro timbre tan potente como el primero. Pero aquello significaba, se dijo desfalleciendo, que debía haber una vasta red distribuida por aquel laberinto de corredores, y hombres que debían estar poniéndose en guardia y mirándose unos a otros abriendo los ojos alarmados. Joe Micros apretó el paso. No tenía la menor idea del camino que debía seguir. Solo sabía que su padre había impreso una imagen hipnótica en su mente y que tenía que seguir sus instrucciones. Súbitamente, recibió una orden mental, a la derecha. Tomó el brazo más estrecho de una bifurcación y por fin llegó al sitio donde estaba oculto lo que buscaba. Todo fue muy fácil, una losa de la pared de mármol cedió a la presión de sus dedos, dejando al descubierto un hueco oscuro. Metió la mano y tocó una caja de metal. La atrajo hacia él. Todo su cuerpo temblaba. Durante unos instantes permaneció inmóvil, tratando de imaginar a su padre delante de aquel agujero, escondiendo los secretos para que su hijo los encontrase en un momento de peligro, si sus planes personales fracasaban. A Yoomi le parecía que aquel momento podía ser trascendental en la historia cósmica de los Slam. Aquel momento en que la obra del difunto padre pasaba a manos del muchacho de 15 años que había esperado tantas horas y tantos días a que llegase aquel instante. La nostalgia desapareció de su mente al llegar a su cerebro una vaga insinuación procedente del exterior. Maldito sea este timbre, estaba pensando un cerebro, punto. Debe ser alguien que se ha refugiado aquí para escapar a las bombas cuando llegó la nave de los Slam. Sí, pero que no cuente con ello, dijo una segunda voz, punto. Ya sabes cuán estrictos son en estas catacumbas. El que ha hecho funcionar este timbre está todavía en el interior. Será mejor que demos la alarma a la policía. Quizá se ha extraviado, dijo una tercera vibración. Que nos lo explique, dijo el primero, punto. Vamos hacia el primer timbre con las armas preparadas. Nunca se sabe lo que puede pasar. Con los Slam rondando por el cielo estos días, puede ser uno de ellos que se haya metido aquí. Yoomi examinaba frenéticamente la caja de metal, buscando la manera de abrirla. Sus órdenes hipnóticas eran tomar el contenido de la caja y volverla a dejar en el hueco. Ante esta orden, la idea de tomar la caja y salir corriendo con ella no acudió nunca a su cerebro. No encontraba ni cerradura ni pestillo. Y sin embargo, debía haber algo que cerraba la caja. Pronto, pronto. Dentro de pocos minutos los hombres podían pasar por allí. La penumbra que reinaba en el largo corredor, el olor a humedad, la idea de los gruesos cables eléctricos que distribuían millones de voltios por la ciudad que gravitaba encima, todo aquel mundo de catacumbas que lo rodeaba, e incluso los recuerdos de su pasado, estas eran las ideas que se atropellaban por el cerebro de Yoomi mientras contemplaba la caja de metal. Recordaba a gran y borracha, y el misterio de los Slam, y todo se mezclaba a los pasos de los hombres que se iban acercando. Los oía dirigirse ya claramente hacia él. Silenciosamente, tiró de la tapa de la caja haciendo un supremo esfuerzo, y ésta se levantó tan fácilmente que estuvo a punto de hacerle perder el equilibrio. Se encontró frente a una especie de gruesa barra de metal puesta sobre un montón de papeles. No experimentó la menor sorpresa. Sintió, al contrario, un cierto alivio al encontrar intacto algo que sabía que estaba allí. Sin duda era también obra del hipnotismo de su padre. La barra de metal tenía unos 5 centímetros de diámetro en el centro, afilándose hacia los dos extremos. Uno de ellos era rugoso, sin duda para facilitar una mejor presa. En la parte más gruesa había un pequeño botón que el pulgar podía apretar fácilmente. El instrumento parecía despedir una tenue luz propia. Este resplandor y la luz difusa del corredor le permitieron leer sobre el papel que contenía la caja estas palabras. Esta es el arma. Usada sólo en caso de absoluta necesidad. Durante un momento Yoomi quedó tan absorto en su contemplación que no se dio cuenta de que los hombres estaban frente a él. Brilló un destello. ¿Qué diablos? rugió uno de los hombres. Punto. Ey, manos arriba. Era el primer peligro personal y auténtico en que se encontraba desde hacía 6 años, y le parecía irreal. Lentamente acudió a él la idea de que los humanos no eran muy rápidos en sus reflejos. Cogió el arma de la caja y, sin darse siquiera cuenta de lo que hacía, apretó el botón. Si alguno de los hombres hizo fuego, la detonación se perdió en el rugido de la blanca llama que brotó con una inimaginable violencia de la boca del tubo. Un instante después, aquellos tres hombres violentos, amenazadores, vivos, habían desaparecido, eliminados por la explosión de aquel terrible fuego. Yoomi miró su mano. Temblaba. Y entonces sintió una especie de congoja al pensar que había privado de la existencia a tres vidas. La borosa visión fue fijándose y sus ojos perdieron su expresión de asombro. Y al mirar hacia el extremo del corredor vio que éste estaba vacío. Ni un hueso, ni un fragmento de carne o girón de ropa quedaba para probar que allí había habido hacía un instante tres seres vivos. En la parte del suelo, donde había llegado la abrasadora incandescencia, se apreciaba una ligera concavidad, tan ligera que probablemente no sería nunca observada. Trató de que sus dedos dejasen de temblar, lentamente, su sensación de malestar fue desapareciendo. No había motivos para inquietarse. Matar era una acción violenta, pero aquellos tres hombres no hubieran vacilado ni un instante en matarlo a él, como a tantos otros Slank que habían perecido a causa de las patrañas que todo este pueblo refería, aniquilándolos sin la más ligera resistencia. Malditos todos ellos. Durante un momento sintió una violenta emoción. Era posible, se decía, que los Slank se volviesen crueles al hacerse viejos y no sintiesen el menor remordimiento al dar la muerte, como no la sentían tampoco los humanos al darla a los Slank. Su mirada se posó sobre la hoja de papel que su padre había escrito. El arma. Usada solo en caso de absoluta necesidad. Mil otros ejemplos de la noble cualidad de sus padres acudieron a su mente. Recordaba todavía perfectamente la noche en que su padre le dijo, recuerda esto, por muy fuertes que lleguen a ser los Slank, el problema de que hacer con los humanos seguirá siendo una barrera a la ocupación del mundo. Hasta que el problema haya sido resuelto con justicia, y psicológica cordura, el empleo de la fuerza será un negro crimen. Yomi no pensaba así. Allí estaba la prueba. Su padre no había llevado siquiera consigo el arma que hubiera podido salvarlo. Había aceptado la muerte, antes que hacer uso de ella. Frunció el ceño. La nobleza estaba muy bien, quizá había vivido demasiado tiempo entre los humanos para sentirse un verdadero Slank, pero no podía alejarse de la convicción de que luchar era mejor que morir. La idea fue reemplazada por el temor. No había tiempo que perder. Tenía que salir de allí y pronto. Se metió el arma y los papeles en los bolsillos. Después, volviendo a meter la caja vacía en su hueco, cerró la losa de mármol. Recorrió velozmente los corredores, subió la escalera y se detuvo a la vista del lavabo. Un momento antes estaba silencioso y vacío, ahora estaba atestado de hombres. Se detuvo, indeciso, esperando a que su número disminuyese. Pero unos entraban y otros salían, sin que disminuyese su número ni la agitación que reinaba en el recinto. La excitación, el temor, las preocupaciones, pocos eran los hombres cuyos cerebros se diesen cuenta de que estaban ocurriendo grandes cosas. Y el eco de esta realidad llegó al cerebro de Yoomi a través de los barrotes de acero de la puerta. Mientras, esperaba en la penumbra. A distancia, el timbre seguía sonando incesantemente la alarma, y le dictó finalmente lo que debía hacer. Agarrando el arma con una mano, sin sacarla del bolsillo, abrió la puerta y volvió a cerrarla suavemente tras él, atento a la menor señal de peligro. Pero el compacto grupo de hombres no le prestó la menor atención cuando se abrió paso y salió a la calle. El pavimento estaba lleno de gente y la muchedumbre avanzaba por las aceras. Se oían los silbatos de la policía, rugían los altavoces, pero nada podía dominar el anarquismo de la multitud. Todo tránsito había cesado. Sudando y lanzando maldiciones, los conductores de los vehículos se apeaban para mezclarse con la muchedumbre delante de los altavoces de las calles defendidos por las ametralladoras. No se sabe nada cierto. Nadie sabe exactamente si la nave Slan aterrizó en el palacio o dejó caer un mensaje antes de desaparecer. Nadie la vio aterrizar, nadie la vio desaparecer. Es posible que la hayan derribado, pero es posible también que en estos momentos los Slan estén conferenciando con Kier Grey. Corre ya este rumor, pese a la ambigua declaración hecha hace unos minutos por el propio Kier Grey. Para ilustración de los que no la hayan oído, la repetiré. Señoras y caballeros, la declaración de Kier Grey dice así. No os estitéis ni alarméis. La extraordinaria aparición de la nave Slan no ha alterado en lo más mínimo las respectivas posiciones de los Slan y los humanos. Controlamos absolutamente la situación. No pueden hacer más que lo que han hecho hasta ahora, y aún así dentro de las más rígidas limitaciones. El número de seres humanos es probablemente de varios millones por cada Slan, y en estas condiciones no os harán jamás entablar una lucha franca y abierta contra nosotros. Calmar, pues, vuestros corazones. Esta, señoras y caballeros, ha sido la declaración hecha por Kier Grey después del sensacional acontecimiento del día. El consejo está reunido en sesión permanente desde esta declaración. Repito, no se sabe nada más a ciencia cierta. No se sabe si la nave Slan ha aterrizado, aunque nadie la ha visto desaparecer. Solo las autoridades saben la verdad de lo ocurrido, y ya sabéis la declaración hecha sobre este punto por el propio Kier Grey. Si la nave de los Slan ha sido derribada, oh, la charla seguía y seguía. Una y otra vez se repetía la declaración hecha por Kier Grey, acompañada por los mismos rumores. Todo aquello se convertía en una especie de zumbido en el cerebro de Yomi, un rugir sin significado de los altavoces, una monotonía de ruidos. Pero permanecía allí, esperando alguna información adicional, ardiendo con el refrenado deseo de 15 años de saber algo de los demás Slan. La llama de su emoción fue extinguiéndose lentamente. No se dijo nada nuevo, y finalmente tomó un autobús para dirigirse a su casa. La oscuridad iba cerrando sobre el caluroso día de primavera. El reloj de una torre marcaba las 7 y 17 minutos. Se acercó al patio lleno de basura con su habitual precaución. Su mente penetró en el desaliñado edificio y se puso en contacto con la de Granny. Suspiró. Otra vez borracha. ¿Cómo diablos podía soportar aquel estado, aquel cuerpo de caricatura? Tanta bebida tenía que haber deshidratado ya su organismo. Empujó la puerta, volvió a cerrarla tras él, y se detuvo, inmóvil. Su mente, en contacto casual con la de Granny, acababa de recibir un choque. La vieja había oído la puerta al abrirse y cerrarse, y aquello había dado una breve actividad a su cerebro. No debe saber que he telefoneado a la policía. Tengo que alejarlo de mi pensamiento, no puedo tener a un Slan a mi lado, es peligroso tener un Slan, la policía acercará las calles. Gracias. 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 Gracias.